por un en la sala de estudiantes no sé si les llegó noticias no creo porque es la primera clase de la semana esta que probablemente tengan pero ya se está activando el tema de habitar espacios de la entera no tenemos lamentablemente el espacio ideal que es el taller pero espero por favor que lo tengamos porque estoy pensando un par de clases que tener ese espacio es como posible hacerlas si no hay que bajarle la escala a las clases porque en este momento el único espacio de la carrera que tenemos y que va a ser el lugar que vamos a usar nosotros para tener clases presenciales es un espacio nuevo que es el laboratorio de electrónica por ahora ese título apunta mucho por ahora es un aula básicamente pero eventualmente va a ser un laboratorio de electrónica o sea va a tener instrumental para que entres ahí y tengas osciloscopios etcétera, que todo eso la carrera lo tiene por suerte lo hemos ido adquiriendo en estos últimos años pero falta un poco para que esté armado el aula como un laboratorio real el que ustedes lleguen y puedan trabajar en clase con eso y lo vamos a tener que usar la única contra que tiene es que es un aula y que está lejos hay que caminar como una cuadra y media y a subir a un segundo piso la clase que viene la vamos a tener ahí ahora después hablamos del trabajo práctico porque hay algo que tener en cuenta en esa aula que es que no tiene internet todavía en breve debería haber pero por ahora no hay internet y no sé, espero que para mayo lo veo medio difícil este el taller de artes electrónicas que ese está bueno, digo para hacer cosas como la que estoy ideando o hacer contraespacio en un aula está muy bien complicado y más si no se puede oscurecer va a la noche dentro de un mes y medio hasta ahora va a estar oscuro pero a la mañana va a ser imposible bien bueno faltan un par de personas bueno, lo que le dije lo que vimos la semana pasada era una intro de luz entonces está bueno que ese texto sé que les va a aclarar casi cualquier duda que les pueda haber quedado se las va a aclarar ese texto por eso lo mandamos a leer y no es indispensable yo de vuelta dudo que vayamos a mandar ese parcialito pero les vamos a avisar con una semana de tiempo cualquier cosa no hay problema pero está bueno si lo van leyendo porque después es pegar una releída y ver lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver esta y ya pueden hacer cosas parcialitas no hay mayores problemas muy sencillos bien bueno, lo que vamos a hacer en esta clase es que vamos a empezar a hablar de dispositivos de imagen obviamente vamos a empezar por lo más básico que es la cámara fotográfica casi lo más básico digamos pero la verdad que el resto de los dispositivos que vienen después toman mucho hay como mucho tema de de historia a nivel de funcionamiento de los dispositivos no pasa si una cámara de cine una cámara de video etcétera analógica, digital lo que sea pero ciertas cosas se siguen cumpliendo y de hecho hoy no vamos a hablar de una cámara de fotos analógicas sino de una cámara en general que vamos a saber que hay muchas cosas que lo único que hay que hacer es reemplazar una película fotoquímica por un sensor electrónico digamos no hay mucho más la cámara funciona básicamente de la misma manera todavía no hay el disco este aclaro ya desde el vamos una especie de disclaimer que hago que yo no me considero la persona ideal para dar esta clase como fotener hoy porque la verdad que no soy fotógrafo y no trabajo con cámaras de fotos pero si me gusta cierta cierta no lógica completa absoluta que tienen las cámaras digo que yo que hasta el año pasado no quise ni enterarme cómo funcionaba realmente una cámara me resultó fácil entenderlo y tener un nivel básico y está bueno entender la mecánica con la que funcionan las cosas porque es como muy lógica digamos hay cosas muy raras obviamente en una cámara digital empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con un hardware digital y con un software digamos ahí ya es otro tema pero entender lo que hacen tampoco es tan difícil digamos como aplican ciertas cosas y eso así que como dije no soy la persona ideal pero sé que entre ustedes seguro que hay gente que maneja cámaras de fotos hace mucho tiempo Lucía también maneja muchísimo cámaras de fotos así que la idea es que sea una clase dinámica en la cual si yo voy presentando los temas haciendo una pequeña explicación para quienes no sepan nada pero el que quiera el que pueda sumar algo sobre todo en la experiencia propia sobre eso que estamos viendo respecto digamos que sea una clase lo más dialogada posible y no tanto un tema expositivo y evitar lo que pasó hoy a la mañana que hay un par de fotógrafos re contra mega re fotógrafos y se iban por las ramas y en un momento les tienen que decir muchachos paren porque ya nadie entiende nada y la idea es que los que no sepan nada ustedes no se vayan pensando que no entienden nada porque es re simple pero ya cuando empiezan con la nerdeada y al tirar modelos de cámara que ya ahí ya como quemarse un poco la bocha así que evitemos eso para que la clase no dure cuatro horas como duró la de la manera muy bien bueno voy a compartir una presentación que armé bastante básica pero que sirve de vuelta como guía para ver y después vamos a ver un par de ejemplos prácticos entre comillas y alguna cosa más y después en el grupo ahí en el canal de Discord les voy a tirar un par de cosas más para que puedan ver sobre todo porque lo que vamos a ver hoy va a ser la base para realizar el ejercicio que vamos a hacer la semana que viene ahí en los dos quienes ya manejen mucho cámaras de fotos no necesitan nada de lo que vamos a ver hoy para hacer ese ejercicio pero la idea es que vamos a tratar de nivelar el conocimiento quien no sepa nada que por lo menos entienda mínimamente qué es lo que estamos haciendo con una cámara de fotos ¿crees que vaya pasando en el Discord el link del Doft Simulator que usamos el año pasado? para que primero lo vemos acá y después ordenamos porque ya tiraron un simulador hoy a la mañana y qué sé yo y después ordenamos cualquier cosa para que sea un solo bloque porque si no queda desacomodado que sea un solo bloque y con todo lo que vimos hoy me parece mejor porque si no empiezan a haber comentarios en el medio ahí es donde el Discord no funciona para mí cuando se vuelve un chat es medio complicado así que mínimo que estén en bloque las cosas así las vemos aparte que la idea es que veamos entre todos y entre todos digamos qué pasa si movemos esto a ver si entendimos básicamente lo que hicimos en la clase bueno ay 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 ¿qué pasó? vamos yo vamos a tener que mudar al zoom no no creo que sea yo estoy teniendo algún problema para mí que instalé instalé una para algo que les quiero mostrar hoy y me parece que me descontroló todo esto es una estupidez no me está dejando hacer pantalla completa de esto que es lo más básico del planeta no puedo entender para voy a hacer algo porque voy a hacer lo mismo que antes lo voy a poner en una pantalla de incógnito porque no realmente tengo algún bargo de permiso private a ver si acá me lo dejo hacer si por favor si estoy teniendo algún problema en los navegadores tengo que borrar todo y no lo voy a hacer ahora para no generar quilombos pero si entro por una ventana incógnita me dejo dejo de presentar esta y presento esta cuando abro una ventana incógnita como no tiene nada no está tomando nada del historial ni nada ni nada ahí las cosas andan estoy usando la computadora que la construyeron hace un mes pero indudablemente no ayuda en nada ahí va bueno principios básicos de la cámara y fotografía vamos a ver cosas muy básicas pero la idea es que entendamos todo si alguien no entiende cualquier cosa de lo que estamos viendo por favor aclárelo que probablemente incluso algún compañero o compañera lo puede explicar mejor que yo así que no se queden con ninguna duda de nuevo bueno el principio de la cámara y de hecho ahí es donde toma su nombre cámara es un dispositivo que se inventó se inventó o se descubrió para mí o sea nunca leí la historia pero estoy seguro de que esto fue más un descubrimiento que un invento del tema de la cámara oscura un dispositivo que apareció alrededor del renacimiento que lo que permite es en una situación digamos de que haya una cámara oscura de un lado y del otro lado luz básicamente sea reflejada por el sol sea producido lo que sea cuando esos rayos de luz que se generan pasan a través de un orificio muy pequeño se hace un recorte de ellos y se genera una especie de proyección dentro de la cámara oscura sin que haga falta ningún tipo de lente ni ningún tipo de dispositivo extra aparte de eso y de hecho si ninguno de ustedes o ninguno no alguno de ustedes no experimentó una cámara oscura después vamos a pasar un par de de instructivos para poder armar una porque es bastante sencillo y es muy flashero ver esto de hecho hoy a la mañana hablamos de que hubo gente hoy a la mañana no sé si alguno de ustedes pasó que de golpe se encontró con una cámara oscura en la casa digamos que tenía una persiana cerrada en la cual había un pequeño orificio en la persiana que se había hecho por algún problema y de golpe se dio en vuelta y tenían la proyección de la calle en la pared digamos o sea que se da de forma natural esto obviamente si uno toma ciertos recaudos a la hora de armarlo como por ejemplo eso que haya una oscuridad absoluta que haya un lente digamos por ejemplo poder usar algún tipo de lente para que amplifique eso y que no sea algo tan liviano a nivel de luz se puede lograr esto funciona así por el tema que tiene la luz que vimos la semana pasada que es esta especie de propagación rectilínea que tiene que mientras que no cambie el medio o sea por ejemplo en el espacio o en el aire o en el agua o sea cuando uno pasa un medio medio realmente los rayos de luz se conforman de manera rectilínea o sea es una línea perfecta eso puede ser y por ejemplo como funciona un láser que uno puede básicamente hacer una línea recta de cientos de metros y nada lo va a interrumpir a no ser que cambie de medio que pase del aire al agua del aire al vacío eso es lo que hace que lo desvíe de alguna manera pero si no es una línea ahí lo que está mostrando el gráfico de la izquierda es bien básico el funcionamiento y porque esto que decíamos la semana pasada es que la imagen se invierte digamos porque bueno es algo que tiene cierto tamaño y bueno cuando los rayos pasan se entiende que eso los rayos que están marcados ahí son los que están en forma rectilínea pasando por ese orificio pero hay rayos que están yendo en todas las direcciones o sea así es como funciona la luz por ejemplo hay un objeto en el medio de una sala nos ponemos todos nosotros alrededor del objeto y todos lo vemos y todos lo vemos con distintas perspectivas ¿por qué? porque la luz que está en el ambiente rebota contra el objeto y salen rayos para todas direcciones y los que nos permiten verlos son los que vienen del objeto a nuestros ojos directos eso es lo que nos permite verlos pero al mismo tiempo están saliendo rayos en todas las direcciones y por eso yo me muevo y veo el objeto lo único que cambia es la perspectiva pero siempre lo veo porque hay rayos que salen y salen de forma rectilínea perfecta y depende de donde yo estoy básicamente es el rayo de luz que me está permitiendo ver el objeto lo que está ahí representado son los rayos de luz que justo coinciden de forma rectilínea con ese orificio ¿se entiende hasta ahí? digamos pero al mismo tiempo hay otros rayos que están impactando sobre la pared de la caja oscura de la parte externa digo ¿no? otros que están yendo a cualquier otro lugar los rayos de luz sea una vela o como en el otro caso los rayos del sol que impactan sobre la figura de una persona se reflejan y salen en todas las direcciones los que salen justo en la dirección de ese pequeño orificio ingresan a la cámara oscura y se proyectan contra la pared contraria y la imagen se invierte por eso porque es una línea recta entonces lo que está arriba cuando pasa por el orificio que está en el punto medio va a parar abajo y viceversa y eso es lo que pasa en nuestros ojos también entonces la imagen en nuestros ojos se entra de esa manera y nuestro cerebro la invierte para que la podamos ver como vemos digamos lo mismo que hacen cámaras ahora vamos a ver que tienen adentro sistemas de espejo para poder enderezar la imagen porque queda invertida de manera vertical y de manera horizontal ¿no? o sea lo que está acá arriba va a parar abajo cuando pasa por ese orificio y lo que está en la izquierda va a parar a la derecha cuando pasa por el orificio o sea que básicamente se invierte horizontalmente y verticalmente ¿ok? se entiende que es eso ¿no? básicamente son líneas rectas que están pasando por un vértice que en este caso es un orificio que esas líneas que están pasando son rayos de luz que se propagan de manera como si fuera una línea perfecta en el mismo medio vamos a ver acá para entender cómo funciona esto en el gráfico que está a la derecha es una caja oscura una cámara oscura de manera bastante perfecta porque hay un orificio lo suficientemente pequeño como para que haya un recorte real de los haces de luz que pasan a través de sí y eso lo que da por resultado es una imagen nítida digamos porque los únicos rayos que están pasando son los que permite el orificio y no hay rayos de más ingresando que es el caso del gráfico que está a la derecha que esto también lo pueden probar si hacen una cámara oscura y hacen un orificio que tiene el tamaño de un alfiler y después hacen otra cámara oscura al lado y hacen un orificio que sea el doble o el triple de grande lo que van a notar es que la imagen en la que tienen los edificios más grandes se ve media distorsionada blureada o difusa ¿por qué es eso? porque lo que hablábamos antes del objeto la luz que rebota contra la cinta en el rayo es en todas las direcciones si yo pongo un orificio bien pequeño pasan solo cierta cantidad de rayos entonces esa imagen queda bien perfecta porque es como si estuvieras haciendo que pasa un solo rayo de cada sector del objeto porque uno pasa un solo rayo de acá un solo rayo de acá un solo rayo de acá si yo agrando el agujero aparte de pasar el rayo que está saliendo de acá sale otro rayo que está yendo a parar al lado de ese otro rayo que está yendo a parar al lado de ese porque el agujero es lo suficientemente grande como para que pasen todos a través del agujero en cambio si el agujero es pequeño el resto de los rayos se impactan sobre la pared que está alrededor del agujero y entonces pasa esto digamos uno tiene el efecto de blur como si fuera un efecto de Photoshop o de un filtro de Instagram o lo que sea pero en realidad viene de acá digamos de que básicamente están pasando tantos rayos de luz que ¿cuál es el tema? en vez de haber un borde perfecto de una naranja por ejemplo estás viendo el borde ese repetido varias veces uno al lado del otro y eso genera una especie de imagen media difusa ¿se entiende? esto lo puedo yo contar pero la verdad es que verlo es lo mejor y de hecho ahora vamos a ver que en la cámara existe eso que es básicamente cuando uno permite entrar más o menos luz lo que está haciendo es regulando el tamaño del agujero de la cámara oscura que está dentro de la cámara ahora lo vamos a ver pero ¿se entiende un poco la lógica detrás de esto? el tema de que un orificio lo suficientemente pequeño está dejando pasar solo los rayos rayos de luz que dan justo contra esa superficie entonces se genera una proyección cuasi perfecta que de vuelta en una cámara oscura se puede mejorar muchísimo con una lente o con algo que haga con una lente hasta una lupa incluso que se amplifiquen esos rayos y que se hagan un poco más fuertes digamos y hasta que se expandan más por ejemplo achicar las distancias etcétera porque acá hay un tema por ejemplo imagínense hay un tema medio matemático si yo tengo entre la pared de la cámara oscura la parte externa donde está parado el sujeto está a un metro y la pared sobre la que impactan esos rayos dentro de la cámara oscura está a 50 centímetros la figura ¿qué tamaño va a tener con respecto a lo que está afuera? de tamaño la mitad es como así digamos y si lo pongo por ejemplo a 40 centímetros va a tener el 40% del tamaño de lo que está afuera digamos o sea porque básicamente es algo una cuenta matemática muy simple digamos de vuelta un aproximado pero es aproximadamente eso y si quisiera hacer una proyección por ejemplo ampliar algo que está afuera al revés tengo que hacer que aparezca el eje con el problema de que los rayos empiezan a ser cada vez más livianos y la imagen va a quedar como súper livianita como que va a tener muy poca fuerza las luces a no ser que ponga una lente o algo por el estilo con una lente lo que sí puedo hacer es romper esa matemática básica y hacer por ejemplo que algo se amplifique que se haga más grande en menor espacio etcétera donde entran el juego lentes y eso como lo que vimos la semana pasada lentes cóncavas y convexas pero bueno se entendió esta lógica entonces básica ¿no? digo la podemos explicar acá mucho les puedo mandar videos que les voy a mandar lo que sea pero si lo pueden experimentar de alguna manera si nunca lo experimentaron o si conocen a alguien que tiene una cámara estenopeica por ejemplo que es básicamente esto con una especie de ranura donde se le puede poner una placa fotográfica fotoquímica para que esta imagen quede impregnada directamente pruébenlo porque es muy notable digamos de hecho si tienes una ventana que se cierra perfectamente es difícil hacer el tema de la apertura pero a veces lo que hacen es que se puede hacer una ventana de vidrio que se tapa toda como un vinilo por ejemplo y en el vinilo ya es un agujerito digamos y eso ya te genera una procesión van a ver que vamos a ver ejemplos en el video que les voy a mandar y en clases que van a ver con Rosana más adelante que vamos a ver ejemplos de afijas que usaron eso para hacer obra y es muy interesante sobre todo hoy en día que está todo mediado por la tecnología digital antes que vinilo también digo para que se pueda hacer cartulina negra y tal vez no como no no a las dos es muy difícil pero cartulina negra y si llegan a tener alguna habitación de esas que capaz son medias particulares y tienen una ventana muy chiquitita mejor llegan a tener tipo un ventilete redondo una cosa así o sea donde puedan controlar realmente la superficie que hay que tapar es si la logran oscurecer el único que tienen que tapar es eso o van a ver que es bastante notable del otro lado obviamente tiene que haber una superficie lo más lisa posible y lo más clara posible para poder ver esto pero quizás hasta se puede fabricar con una cartulina blanca después les vamos a mandar igual un par de instructivos para que vean cómo se puede hacer una cámara oscura bien bueno ese es el principio y lo que hizo que obviamente existió durante siglos prácticamente y después a medida que fueron habiendo avances sobre todo en lo que fue la química y eso es que empezó a aparecer dispositivos que permitían utilizar ese mismo principio pero en vez de usarlo para copiar que no se va a necesitar para calcar algo por ejemplo el renacimiento para hacer pinturas fotorrealistas donde estuviera realmente la perspectiva respetada y etcétera directamente que haya un dispositivo tecnológico que capture la luz y la convierta en imagen y no tener que depender del talento humano y el dibujo y la pintura y ese tipo de técnicas para poder registrarle más lo que estamos viendo acá ya es una cámara bastante avanzada porque al principio aunque parezca mentira las cámaras eran tan simples como las describimos recién básicamente una caja negra con una lente adelante y una película fotoquímica en la cual por algo podemos ver ahora se destapa se deja pasar la luz y vuelve a tapar para que quede impresionado esto que estamos viendo acá ya es una cámara reflex que capaz algunos de ustedes lo escucharon nombrar pero no saben identificar realmente lo que es una cámara reflex que fue un avance que se hizo que hoy a la mañana estuvimos hablando de que no es realmente un avance sino que realmente aportó algo distinto para poder trabajar que es el tema de que uno antes tenía que sacar una foto y tenía un punto de visión que era parecida a la lente que tenía la cámara pero no era lo mismo o sea básicamente vos tenías la lente de la cámara y vos estabas mirando por encima por el costado de eso por un visor veías más o menos la foto que sacaba la cámara esa pero no veías exactamente la foto que estabas sacando porque no tenías el mismo punto de vista que la lente y lo que se inventó fue un sistema que lo que hace es que vos por un visor puedas ver mediante un sistema de espejos ahí obviamente la idea de cámara oscura no está representada ¿no? porque los rayos es como si entraran y pasaran y ya sabemos que tienen que pasar por un orificio invertirse etcétera pero básicamente con un espejo móvil va a parar eso un pentaprisma que no solo lo que hace es llevar la imagen para arriba como si fuera una especie de periscopio sino que también eso lo que hace es que la invierte horizontal y verticalmente para que uno la vea al derecho y en una cámara como esta por el visor estás viendo exactamente la imagen que va a generar la cámara digamos que estás viendo por el propio lente de la cámara ¿se entiende la diferencia entonces entre una cámara que tiene reflex y una que no? la que no tiene un visor o puede ser una cámara actual en la cual básicamente tenés una pantalla de video que está tomando la señal de video que genera la cámara y la está enviando a la pantalla o al viewfinder que tenga la cámara arriba pero básicamente un dispositivo electrónico de imagen perdón una pregunta ¿esto es el mecanismo de las primeras cámaras manuales reflex ¿verdad? quiero creer que sí ok claro esta que está mostrando ahora es lo que se llama una cámara mecánica claro claro entonces ese movimiento lo haces cuando apretas el botón exactamente ahora igual vamos a ver ¿cómo? perdón que son electrónicas porque Javi conoce más cámaras electrónicas que son electrónicas que esas sí tienen mecanismo y funcionan con pila y esas sí es eso ¿no? lo que decía él es un dispositivo que estamos haciendo claro a ver acá no nos estamos centrando en cómo se mueven las cosas por adentro sino básicamente cuál es la mecánica básica acá no se preocupen por ahora entre si lo mueve uno de forma mecánica con un botón o si lo mueve una pila con un botón electrónico claro pero mi pregunta era que el obturador en este caso vendría a ser el espejo y no es una cuestión no, 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 no no es el espejo por eso esperen que ahora vamos al obturador porque todavía ni siquiera dijimos lo que es obturador no nos apuremos si no confundimos a la gente que no conoce acá podemos ver más o menos los distintos elementos que forman parte de la cámara o sea están primero las lentes representadas dentro de lo que es el objetivo y adentro del objetivo hay algo que se llama diafragma tranquilos igual que ahora vamos a ver paso por paso qué es lo que y con qué función complica de elementos dentro de la cámara eso después puede que pase por otro sistema más de lentes y va a parar en este caso los rayos de luz que están entrando a un espejo móvil que en realidad es un espejo medio traslucio o sea está reflejando una parte pero también está dejando pasar una parte detrás de eso hay un obturador está marcado ahí o sea hay un obturador que es básicamente una especie de persiana ahora la vamos a ver en detalle que lo que hace es que está protegiendo el material fotosensible o el sensor como figura en el gráfico que está a la derecha para que eso no sea impactado por la luz porque básicamente si está siendo impactado por la luz se está generando una fotografía o lo que querés es que esa fotografía se genera en el momento que vos le das click a la foto lo que muestra por ejemplo el gráfico que está a la derecha es que después hay un momento en el cual el espejo ese cuando uno está disparando la foto el espejo se mueve deja pasar la luz de lleno el obturador ese se abre que vendría a ser esa persiana roja que está representada ahí y eso va a parar contra en ese caso un sensor que puede ser un CCD o un SEMO que podemos ver lo que es cada uno o sobre un material fotosensible y ahí es donde se completa la foto o sea la foto se materializa de manera analógica o digital o sea tienen que pasar esas cosas trancas igual que ahora vamos a ver bien cómo funciona un diafragma cómo funciona un obturador etcétera pero se entiende básicamente hay una situación previa que es para que uno pueda ver lo que va a sacar la foto con ciertos ajustes que definen varias cosas que vamos a ver que tienen que ver con la producción de fotos y después el momento del disparo que uno está dejando pasar esa luz hacia donde va a quedar registrada ¿ok? bien bueno ahora vamos a ver varias cosas que tienen que ver con todo esto que estuvimos viendo recién y que tienen que ver con características que tiene la fotografía que hay que tener en cuenta a la hora de manejar una cámara de fotos digo sobre todo cuando uno está usando todas estas cosas de manera manual ¿no? capaz uno está acostumbrado con un celular que lo saca y saca una foto y la foto sale lo mejor posible pero porque está tomando un montón de decisiones automáticas la cámara con respecto a uno vamos a ver qué pasa cuando eso no es automático lo que se tiene generalmente en consideración primero es este valor de exposición que básicamente lo que genera es que la foto tenga cierto valor dentro de la exposición y que se pueda considerar que está subexpuesta o sea que le falta luz que eso puede ser una elección no necesariamente es un error digamos a la hora de sacar una fotografía que la fotografía está expuesta o bien expuesta o que está sobre expuesta que generalmente es lo que se llama que la foto está quemada o sea que tiene luz de más ¿no? que de vuelta puede ser una elección a la hora de un fotógrafo a la hora en que un fotógrafo genere una foto no necesariamente es que la foto salió mal pero capaz en una no sé en fotoperiodismo sí es que la foto salió mal y salió quemada porque después no la podés usar para el fin que tenía pensado esto lo vemos ahora pero después lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada uno de estos factores que es este triángulo de exposición en el cual hay principalmente tres factores en la cámara que hay que tener en cuenta que tienen que ver con la velocidad de obturación la apertura del diafragma y el valor de ISO estas tres cosas en conjunto van a tener que ver con la cantidad de exposición que tenga la fotografía y cualquiera de las tres puede influenciar y hay que tener en cuenta las tres a la hora de poder definir qué tipo de exposición queremos que tenga la imagen lo primero que vamos a ver es el tema de la apertura del diafragma que tiene relación directa con el tema de la cámara oscura que era lo que yo les decía antes en una cámara de fotos a partir de cierto año ya se pudo controlar la apertura de esos pequeños orificios por el cual pasa la luz digamos que en una cámara estenopeica o en una cámara oscura no se podía controlar más allá de las lentes estamos hablando acá todavía no nos metemos con eso el tema de de vuelta qué cantidad de luz estoy dejando pasar yo a través de ese orificio controlando la apertura del orificio cuanto más grande el valor más cerrado está el orificio cuando más bajo el valor de ese F más abierto está este orificio más luz está dejando pasar con lo que hay que tener en cuenta es cómo va a afectar eso a la profundidad de campo que ahora en breve vamos a ver bien en detalle qué es la profundidad de campo y también el grado de enfoque que uno puede llegar a conseguir sobre esa imagen que está sacando ¿no? por lo mismo que antes ¿vieron que antes lo que vimos es que el orificio es muy grande es difícil enfocar la imagen sobre todo si no hay una lente si el orificio está cerrado es relativamente más fácil que la imagen salga enfocada de vuelta cuando no hay lentes de por medio ni nada acá pasa algo parecido entonces dependiendo vos podés tener una situación de baja luz y abrir mucho el diafragma para que entre más luz pero al mismo tiempo te podés arriesgar a que te cueste más enfocar ciertas áreas de la imagen o directamente poder enfocar la imagen y va a generar algo que te va a dar gran profundidad de campo que tranquilos pero lo vamos a ver en detalle porque está bueno ver antes las partes técnicas que generan poder jugar con la profundidad de campo ¿alguien tiene algo para sumar a esto? de vuelta cualquiera que tenga algo para sumar al respecto sumelo yo le hice una una batiseñola a Day que la entendió perfectamente que es que si vos sacás el lente de la cámara podés ver cómo funciona el obturador ok ahora vamos al obturador pero primero hablemos del diafragma no perdón el diafragma el diafragma me equivoqué de palabra porque ah ok 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 pero si vos sacás el lente es que tengo tipo los veo es que la compu tiene mucha luz no y la compu tiene mucha luz entonces se ve más la luz de la compu que el agujero ahí se ve el agujero que está en lo más grande ahí Martu también y se lo vas cerrando o tirando la rojita está cada vez más chiquito perfecto o sea ven acá es completamente mecánico ¿no? una cámara digital actual quizás eso está motorizado y ahí ahí también está motorizado ¿no? sí las cámaras digitales también lo podés hacer manualmente tienes que encontrar la rojita correcta pero tienen el automóvil sí pero igual también si agarrás una cámara digital y la mirás y tú te la enfocás y vas corriendo también se ve no, no, no está bien pero tienes que tener un lente externo digo, porque hay cámaras digitales digamos que son hogareñas digamos no tienen control de iris ni nada de eso ok perfecto bueno si no me equivoco diafragma e iris son básicamente equivalentes ¿no? sí sí son lo mismo perfecto y siempre es eso ¿no? como más chiquito mejor calidad mejor se va a ver siempre todo es mejor si está cerrado el diafragma que si está abierto bien pero bueno vamos a ver eso que es algo para tener en cuenta a la hora digamos no necesariamente es que tener el diafragma cerrado va a ayudar porque capaz por el tipo de imagen que queremos producir necesitamos tener el diafragma abierto sobre todo eso estamos en una situación de muy poca luz y bueno hay que sacrificar un poco de detalle para que la imagen se vea sin tener en cuenta los demás factores que vamos a ver ahora ¿entendieron todos de qué se trata esto entonces? no de vuelta lo que era de la cámara oscura pero pudiendo controlar realmente esa apertura del espacio sobre el cual está pasando entonces saben eso que cuando se habla de ajustar el diafragma para que entre luz básicamente es esto lo que se está manejando ¿bien? muy bien ahora vamos a ver el tema del obturador lo que habíamos visto en el gráfico este es que el diafragma es esto que está adelante y permite pasar la luz primero pero está siempre abierto digamos porque esto tiene que ver básicamente con lo que uno está viendo a través de la cámara pero el obturador es algo que está cerrado y está protegiendo el material fotosensible o el sensor para que no produzca la imagen porque hay una etapa previa que es la de seleccionar básicamente la foto que uno va a sacar y después tiene que haber un momento en el cual eso termina produciendo la imagen sobre el material que sea ¿no? un sensor o una placa fotográfica básicamente funciona en el gráfico que está acá abajo a la derecha podemos ver que es como si fuera una especie de cortina que se va abriendo y va dejando en algunos hay otras que funcionan de otra manera otros obturadores que funcionan de otra manera y básicamente lo que hace es exponer la película o el sensor que está detrás a la luz que ingresa básicamente cuando uno se seleccionó y realizó la acción de disparar la foto arriba hay una foto en la cual está representado directamente un sensor de cámara digital que no tiene puesta la lente en la cual está la primera foto con el obturador abierto y en la otra con el obturador cerrado la situación natural obviamente es que el obturador esté cerrado ¿se entiende? digamos que nada más la idea es que pase la luz cuando uno saca la foto eso es lo que produce la imagen bien y lo que tenemos en el gráfico que está a la izquierda es una explicación muy básica de cómo influye el tema del obturador porque bueno en el diafragma no hay tiempo digamos en el diafragma uno lo que está haciendo básicamente es que está manejando una apertura de un orificio y cuando se le hicieron la apertura eso queda abierto pero en el obturador lo que sí forma parte del manejo del obturador casi exclusivamente es la cantidad de tiempo que su obturador está abierto entonces el obturador se puede abrir y cerrar muy 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 rápido o sea en un periodo de tiempo muy corto o puede estar abierto más tiempo y lo que va a influenciar básicamente es lo que estamos viendo acá en el gráfico este que lo que está diciendo es la obturación puede ser más lenta o sea que quiere decir que el obturador va a estar abierto más tiempo o va a ser más rápido el obturador va a estar abierto muy poco tiempo por ejemplo una milésima de segundo lo que está diciendo es que por ejemplo en una situación de quietud por ejemplo en un estudio que se está fotografiando un objeto donde no hay movimiento no hay cambios de luces ni nada el tener abierto más tiempo el obturador que sea más lento la velocidad va a hacer que aparezca más luz en la foto ¿por qué? porque durante más tiempo va a estar entrando más luz básicamente o sea tengo algo abierto dos segundos durante dos segundos entra luz y lo cierro ¿ok? digamos entonces en esa situación de quietud la obturación más lenta me hace que la foto se exponga más y capaz incluso se sobreexponga o por ejemplo para el otro extremo que haya mucha menos luz porque estoy abriendo y cerrando en una milésima de segundo y entonces la cantidad de luz que ingresa y se impregna sobre la película o impacta sobre el sensor es muy poca muy poca cantidad de luz en tiempo en cantidad de tiempo en cambio por ejemplo si estoy en una situación de movimiento si yo estoy haciendo que el obturador se abra durante uno o dos segundos voy a capturar el movimiento de lo que está pasando por delante de la lente ¿por qué? porque cuando se abrió el obturador el objeto que se está moviendo por ejemplo está en un lugar y cuando se cierra ya está en otro lugar y todo eso queda impregnado en la foto o sea eso es generalmente lo que se conoce como cronofotografía por ejemplo que vamos a hacer un trabajo práctico específico de eso un poco más adelante cuando venga Rosana en cambio por ejemplo en esa situación estoy capturando un animal corriendo o un atleta o a un vehículo o lo que sea si yo hago una obturación bien pero bien 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 rápida lo que voy a hacer es que voy a congelar el momento entonces no voy a tener movimiento en la foto sino que voy a tener congelado ese movimiento en un momento X ¿no? por ejemplo ¿se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? entonces ¿qué genera una cosa y qué genera la otra? lo que está abajo es un caso medio específico pero te dice si vas a estar haciendo obturaciones muy lentas te conviene tener un trípode ¿por qué? porque no solo va a influenciar el movimiento que haya delante de la cámara sino que también tu pulso y cualquier movimiento que genere tu cuerpo en el momento de sacar esa foto va a influenciar porque va a quedar registrado durante uno o dos segundos por ejemplo todo lo que le pasa a la cámara por delante y a la propia cámara entonces en esa situación quizás es mejor o es esencial o obligatorio usar un trípode para que la cámara esté completamente estática y solo se vea afectada la foto por lo que está pasando por delante de la lente y no lo que está pasando en la cámara en cambio cuando haces una fotografía con la cámara en mano hacer una fotografía con donde la velocidad de obturación es muy rápida es muy fácil sacarla porque la mano prácticamente no se mueve en esa una un 500 avos de segundo digamos tan rápido el tiempo que no importa cómo se esté moviendo tu mano no influye sobre la foto que se está sacando se entiende esto digamos porque esto a veces es más difícil de pensar por un tema de que estamos hablando de periodos de tiempo ya no es un tema de apertura o de de algo mecánico a ese nivel sino que cuánto tiempo está abierto esto para que pase esa cantidad de luz sí Iván nada me gustaría agregar que también para las personas que no están en casa no la negociado hay velocidad de obturación que duran minutos o horas para hacer timelapse y esas cosas y se pueden hacer cosas re zarpadas no pero timelapse es otra cosa bueno ah perdón bueno como dice timelapse es hacer una sucesión de fotografías pero no necesariamente tiene que estar abierto eso es como un video no bueno lograr ese efecto lumínico con una velocidad de obturación suficientemente larga podés estar horas captando la misma imagen de hecho capaz algo de esto lo vieron por ejemplo cuando vieron esas fotos que se hacen en fin de año con las estrellitas de dibujar el nombre o hacer el 2022 con la estrellita que es lo que está haciendo alguien está dejando una velocidad de obturación bien lenta para que yo desde que empiezo el dibujo hasta que termino la foto se está registrando y cuando termina queda registrado todo el pasaje de la luz durante 2, 5, 10, 20 segundos o como dice Iván puede estar abierto minutos si tenés la posibilidad en la cámara claramente las cámaras digitales básicas no lo permiten pero hay otras que sí lo permiten y podés tener registrar así minutos mucho tiempo teniendo presente el tema de que si estoy haciendo eso por ejemplo en una situación de día esa foto va a quedar una cosa blanca ¿por qué? porque se va sumando luz, 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 luz y va a llegar un momento que se va a estallar todo y se va a explotar todo además en cambio si estoy en una situación de oscuridad absoluta y lo único que está pasando es no sé un bichito de luz por adelante de la cámara todo el tiempo sí va a quedar el recorrido del bichito de luz porque básicamente va a pasar por un lugar donde había suelo negro y va a quedar el recorrido de su luz lo mismo en otro lugar pero si estoy en un lugar por ejemplo que yo en el exterior y pongo que haga una foto de 5 minutos va a quedar una placa blanca probablemente no o no porque se está sumando luz encima de luz encima de luz y básicamente hagan de cuenta que la luz es 1 eso es importante porque vamos a ver que cuando empieza la imagen electrónica es así negro o oscuridad total es 0 y 1 o luz total es 0 y luz total o blanco total es 1 entonces voy de 0 a 1 y es una sumatoria si yo tengo 10% de luz más 10% de luz más 10% de luz más 10% de luz va a llegar un momento que voy a llegar a 1 y voy a estar en el tope de blanco y por eso es que la imagen queda blanca por ejemplo ¿ok? de hecho cuando empecemos a ver imagen electrónica un poquito y sobre todo el año que viene cuando viene imagen digital van a ver que es así tal cual entonces 0 a 1 mínimo de luz máximo de luz y sumar lo que te va a hacer es ir tendiendo al 1 básicamente cuando llegas al 1 es blanco absoluto desaparecen la forma desaparecen los bordes desaparece todo ¿se entendió entonces esto la diferencia entre diafragma y obturador? o sea ¿si? perfecto digamos eso empezar a incorporar que uno tiene que ver con la cantidad de luz que ingresa por un espacio físico y el otro tiene que ver con la cantidad de luz que ingresa por una medida de tiempo cuánto tiempo está abierto ese obturador para que ingresa la luz yo quería preguntar bueno la pregunta anterior que decía era a ver el diafragma de esas cámaras con espejo entonces yo estaba confundiendo el obturador con el diafragma pero quería decir como la obturación es como el momento en el que el espejo se levanta ¿verdad? las dos cosas o sea el disparo en una cámara como esta levanta el espejo y al mismo tiempo levanta el obturador claro entonces son dos cosas distintas claro el diafragma es el que está en el lente y el espejo vendría a ser como lo que permite que la película se revele en este caso no o sea mirá el gráfico el diafragma adelante que es lo que permite la apertura de luz de hecho se ve bien en el gráfico de la izquierda que está como más abierto porque tiene que tener más luz o más cerrado pero no es que hay un movimiento a la hora de sacar la foto eso es lo que define uno de antemano para la foto que va a sacar la cantidad de luz que va a ingresar y después hay un sistema de espejo en este tipo de cámaras que lo que hace es espejar la luz para poder aprovechar el tema este de reflex o sea básicamente poder estar viendo por un visor exactamente la luz que está ingresando a través de la lente que a la hora de hacer el disparo el espejo se levanta deja pasar la luz derecho y al mismo tiempo se abre el obturador y te permite que la luz impacte sobre el sensor o la película fotográfica claro el disparo no tiene nada que ver con el diafragma el diafragma ahí está en la posición pica que vos la hayas dejado para poder regular la cantidad de luz que está entrando con respecto a la foto que vas a sacar no hay ningún tipo de disparo total no estaba viendo la ubicación real del obturador ahí está no siempre imagínense eso imagínense que es una película que ustedes saben la película fotográfica o la cinematográfica si se expone a la luz se vela entonces ¿por qué? tiene que estar si o si tapada por un obturador todo el tiempo salvo en el momento del disparo por ejemplo en la cámara de cine vamos a ver que se abre se tapa y se destapa todo el tiempo a medida que va avanzando la película en el momento que se destapa empieza a entrar luz o sea que si yo solo lo tuviera tapado todo el tiempo se velaría la película o el sensor me estaría marcando el sensor de la cámara estaría siempre enviando una especie de señal blanca serían todos los píxeles blancos lo que logra el obturador es eso es decir bueno lo destapo pasa la luz lo vuelvo a tapar con la rapidez con la que le hago la cantidad de luz que va a ingresar en cantidad de tiempo pero básicamente lo único que controla el obturador es eso en cambio el diafragma si me ayuda a definir que tanta luz va a llegar hasta ahí por eso estaba antes o sea la luz que va a quedar impregnada y después lo que defino es el tiempo que va a ingresar esa luz y entonces va a definir cuánta luz es raro porque uno habla de cantidad todo el tiempo pero una tiene que ver con una cosa espacial y la otra con una medida de tiempo básicamente claro lo que estaba pensando recién es que como la luz viaja de forma lineal el espejo está digamos de una forma en la cual está obstruyendo la película para que no se sensibilice sería una especie de doble telón para tapar la luz pero igual lo que importa ahí es el obturador igual imaginate que por ejemplo una cámara digital que tiene una pantalla LCD no es una cámara reflex y entonces básicamente lo que está haciendo que es se está generando con el de hecho esas cámaras son raras digamos como yo veo la imagen en un LCD si la luz no está impactando sobre el sensor o sea ahí hay una lógica completamente distinta ¿no? porque básicamente el sensor está funcionando todo el tiempo porque es una cámara de video para que yo pueda ver por el LCD la foto que voy a sacar y después lo único que está haciendo no hay un obturador real por eso digo las cámaras digitales que no son reflex son básicamente una lógica completamente distinta de funcionamiento en la cual no nos vamos a meter ahora porque nos queda un obturador es preferible entender esto a nivel claro no existe un obturador digamos si no vos no podías estar viendo por un LCD en vivo la imagen que está generando la cámara a través de la lente tiene que estar pasando todo el tiempo lo único que hace eso es que agarra un frame y lo guarda básicamente o lo hace coincidir con un flash o hace algo pero básicamente es una señal que está andando de manera completa y en un momento electrónicamente decide guardar ese frame en el disparo que yo hago pero está funcionando todo el tiempo el sensor si no como hago para ver en una pantalla electrónica la imagen de un equipo real no habría manera por eso digo tratemos de entender primero esto sobre todo para después entender cómo empezaron a funcionar los dispositivos de cine dentro de un par de semanas porque la lógica electrónica da vuelta un montón de cosas porque aparecen un montón de posibilidades que antes eran imposibles piensen que cuando se video esto porque no había otra manera de hacerlo tenía una película que si la saco a la luz se ve entonces tiene que estar todo el tiempo protegida por un obturador y al mismo tiempo si quiero ver lo que sale a través de la lente tengo que hacer este sistema de espejo y de pentaprisma un montón de cosas que hubo que idear porque era la tecnología que había en la época y se acabó claro eso te iba a decir Javi como que el espejo está ahí para la función de que uno pueda ver claro porque no cumple una función que tenga que ver con la acción de fotografiar de hecho creo que no es un espejo perfecto no sé si vieron alguno pero creo que es un espejo de esos que hasta permite que pase un poco de la luz o sea eso que se ve ahí es el espejo pero por eso no es un espejo como de baño digo es como un espejo medio imperfecto me parece es un espejo como de baño pero lo que tiene es que está a 45 grados claro para mandar la imagen para arriba no estoy tan precisa pero yo acá lo puse en bulbo que bulbo es esa función que decía de las estrellitas Javier entonces que es eso que hasta que yo no le diga baja no va a parar entonces si yo si la cámara me ayuda obturo 3, 2, 1 se levanta y ahí abre abre claro y es todo al mismo tiempo sí pero digamos que si no fuese una cámara reflex si no tuvieras ese espejo el obturador va a funcionar exactamente igual digamos vos vas a estar mirando por un visor vas a tener por ejemplo como esas leitas son y ese lado es esto es el obturador ahí tendría que estar la película apoyada en teoría claro acá está apoyada la película pero el sensor es lo mismo y si yo aprieto se levanta y se abrió aparece la luz y se ve mi ojo por ejemplo porque la luz está pasando de hecho en las cámaras digitales es fácil ver que no hay obturador porque si ustedes le sacan el objetivo a la cámara de golpe está el sensor ahí detrás no sé si lo vieron si alguno de ustedes tiene una cámara digital y lo quiere mostrar se terminan de sacar las dudas pero digamos si tiene una cámara digital miren ahí tiene una Lucía miren y bueno es una cámara digital y le sacó el objetivo y ahí detrás está el sensor o sea es literal el sensor lo que está ahí ¿no? sí el CMOS supongo que será eso después podemos ver la diferencia entre CMOS y CCD que ya casi no existe el CCD para cámaras de foto pero digamos imagínense que ahí cambió la lógica completamente por esto de que digo es que si hay una pantalla electrónica la luz tiene que entrar de manera constante y ese sensor me tiene que generar un feed de video por eso digo que estas cámaras son como una cosa híbrida ya hoy en día como tienen la lógica de una cámara de video pero sacan fotos pero por eso también filman video digamos como que se homogeneizó bastante la tecnología de producción de imágenes y las cámaras de video permiten sacar fotos bien quedó entonces en claro la diferencia entre diafragma y obturador digamos que ahora sí ¿no? tuvo buenas las preguntas muy bien bueno con estas dos cosas obviamente el nivel de exposición que puede tener la fotografía influye en un montón porque básicamente es la cantidad de luz que estoy dejando pasar tanto por la apertura de un orificio como por la cantidad de tiempo que está expuesto el sensor o la película pero hablamos de que había otro factor más que lo estamos viendo en el mundo digital porque en el mundo analógico también existía y se llamaba ASAS ¿no? ¿alguien me lo puede confirmar? ¿sí? bien sí, sí ISO o ASAS perfecto 1987 era ASAS y después ISO muy bien hoy en día se le llama ISO y básicamente hoy en día es una amplificación digital que tiene que ver con esto que yo les estaba diciendo antes de que si yo tengo un sensor y lo vamos a ver ¿cómo se llama? lo van a ver en detalle esto el año que viene cuando vean tecnología digital pero si yo tengo un sensor que básicamente es como una especie de grilla en la cual me está haciendo una división de la imagen que impacta en puntos que son los píxeles básicamente y cada uno de esos puntos queda con un valor numérico que va de 0 a por ejemplo 255 0 siendo el negro absoluto y 255 el blanco más absoluto que puede registrar la cámara básicamente yo puedo hacer cuentas matemáticas sobre eso entonces si yo quiero sumarle brillo a la imagen ¿qué hago? a cada píxel le sumo un valor el mismo valor numérico ¿no? por ejemplo si yo tengo así valores que van de 0 a 255 pero en el medio están todos los valores 150 y eso es lo que me forma la imagen que estoy viendo si yo a cada uno de esos píxeles le sumo 20 le voy a estar subiendo el brillo a la imagen lo estoy llevando al blanco básicamente o sea con la tecnología electrónica es tan fácil como hacer eso sobre todo la digital el ISO tiene que ver un poco con eso con el tema de estar sumando un valor ficticio a todos los píxeles para poder subir el brillo de manera artificial digamos no con un tema de controlar la luz entre lo que sea sino que estoy afectando en el sensor la cantidad de luz que está representando el sensor de manera artificial le estoy subiendo el valor a eso eso a veces ayuda porque estoy en una situación en la cual la luminosidad es tan baja que no importa lo que esté haciendo con el diafragma y quizás tampoco con el obturador y necesito poder generar un brillo que no está en la escena y puedo trabajar con eso tiene un gran efecto que es que produce mucho ruido el ISO porque básicamente lo que estoy haciendo es que estoy fabricando información que no estaba y eso tiende al ruido en lo digital en el audio donde sea si estoy empezando a generar cosas que no estaban ahí tratando de amplificar cosas que no son tan fáciles de amplificar empieza a aparecer ruido entonces empiezan a darse imágenes como la que vemos acá a la derecha en la cual aparece todo esto que de hecho mucha gente muchos fotógrafos lo usan como una estética porque genera una especie de lo que antes era grano y hoy en día es ruido básicamente entonces acá está bueno porque te muestra cómo te puede ayudar con el nivel de exposición pero abajo te dice el gran problema que tiene es que te genera ruido cuando abrir un diafragma o tener una velocidad de obturación baja jamás te va a generar ruido o sea eso solo no debería por qué generarte ruido en cambio esto sí digamos entonces es una gran contra que tiene el control de ISO y ahora en un rato lo vamos a ver en un amulador eso pero lo bueno es eso que ahora sabemos cuáles son los tres factores de la cámara que pueden influenciar sobre el nivel de exposición que tiene acá está esta tablita que seguro muchos de ustedes vieron y está bueno tenerla cuando uno está empezando con fotografía a mano por ejemplo en el celular que es que te está mostrando de manera ultra hiper mega simplificada cómo influencia cada uno de estos tres factores la apertura del diafragma la velocidad de obturación y el valor de ISO sobre la cámara de manera inmediata todo es para poder controlar la exposición pero una te va a influenciar sobre todo con el nivel de detalle que puedas obtener de la imagen el otro con también el nivel de detalle pero que tiene que ver con el movimiento que está pasando por adelante digamos el tema de poder congelar una imagen o que quede representado el tiempo que está pasando por adelante de la cámara y el otro directamente que te suma ruido no con el ISO como que te tiran directamente que la gran contra de aumentar el nivel de ISO es eso y entre las tres cosas dependiendo de la situación se hace un balance lo que vamos a ver ahora en un rato volvemos a esto ahora se entiende porque se habla del triángulo de exposición el tema de que no solo uno de estos valores va a influenciar sobre eso sino que hay que tener en consideración los tres sobre todo cuando se está trabajando con una cámara que permita controlar esos tres valores que lo que vamos a ver es que hay aplicaciones hasta para el celular que permiten controlar los tres valores digamos de manera a veces media ficticia pero está haciendo uso de está controlando de manera no automática estos tres factores ¿se entendió hasta acá? ¿a alguien le queda alguna duda? o quiere hacer alguna consulta o comentario es bastante sencillo como les digo yo hasta el año pasado nunca me había metido demasiado con estas cosas porque no me interesaba y en una carrera como la que hice yo aunque es la misma que la de ustedes no veíamos absolutamente nada de fotografía para quien se imagina ni siquiera a este nivel digo así que me parece que es bastante sencillo entender porque es muy mecánico muy básico digamos no hay grandes cosas quizás lo que más cuesta entender es esto por alguien que no estoy con lo digital pero imagínense eso que es como amplificar como se puede amplificar imagínense para alguien no puede ser por ejemplo un pedal de guitarra que hasta cierto punto me amplifica limpio y a medida que me paso se empieza a distorsionar digamos porque estoy básicamente reventando la señal bueno el ISO lo que provoca a nivel imagen es algo parecido distorsionar y generar ruido y es que eso ayuda capaz a alguien le complica más la vida pensarlo de esa manera no sé para mí es divertido bueno no sé divertido es la palabra pero es útil pensarlo un poco como una ecuación con tres variables ¿no? como son son estas tres cosas que dependen la una de la otra y que tienen que estar las tres conjugadas para que la foto se vea como vos querés que se vea no que se ve bien sino como vos querés que se vea cómo querés lograr el resultado que a lo mejor en las cámaras analógicas se te va el temita del ISO porque es fijo porque el rollo tiene una sensibilidad y tenés que manejarte con esa sensibilidad y en las cámaras digitales es un poco más complejo pero también es una cosa que es muy prueba y error ¿no? como sacar una foto sobre todo en una cámara digital es más sacar una foto y ver me está medio oscuro ¿qué me conviene? ¿abrir más el diafragma o ir más lento? ¿o darle más tiempo para que exponga? como que es un ejercicio que una vez que haces unos pares de veces como que te entra acá la formulita en la cabeza y es más comprensible pero hace falta sacar fotos y probar la misma foto con el doctorador más grande y el doctorador más chico la misma foto con más velocidad o menos velocidad perfecto ahora incluso dentro de un rato cuando terminemos de ver ciertas cosas vamos a ver dos emuladores online que hay en los cuales en uno se puede de hecho comprobar muy bien qué nivel que ya lo compartieron ahí en el Discord qué nivel hay que conseguir de las tres cosas para que la imagen salga de cierta manera digamos incluso te pasas un poco de una y sales completamente expuesta hasta bueno digamos para quienes no tengan la experiencia y no tengan la herramienta van a ver que sus simuladores te acercan a pensar y ahora les voy a mostrar alguna app de celular que te permite controlar completamente todo probablemente algunos de ustedes ya conocen ese tipo de apps pero las van a tener que usar quizás para la semana que viene si no van a estar usando una cámara y van a estar usando eso bien acá hay algo que tiene que ver realmente con lo que es la óptica de la cámara o sea que no es un factor que tenga que ver con la mecánica de la cámara sino que realmente es lo que va adelante de la cámara lo que tiene que ver con las lentes que es el tema de la distancia focal la distancia focal es vieron que generalmente van a ver que una lente es de 100 milímetros de 300 milímetros etcétera y tiene que ver con la distancia que hay de manera muy básica entre el centro óptico de la lente o sea lo que está delante de todo del objetivo que se está usando y la distancia real que hay hasta donde la luz que está pasando a través de eso impacta por ejemplo contra el sensor o contra la película fotográfica ahí miren está mostrando a ver Lu ¿qué está mostrando? bien ahí está mostrando la distancia que hay entre el sensor que es donde tiene el dedo ahora y la punta de la lente eso que de cuánto es? de 100 milímetros 70 estás mutado de 70 de 70 bien o sea es la distancia literal en milímetros no sea 7 centímetros básicamente por eso ven que la gente que está usando por ejemplo para hacer cierto tipo de fotografía teleobjetivos tiene esas lentes larguísimas ¿por qué? porque va a influenciar con el tipo de imagen que consigue esa lente lo que tenemos acá en estos dos gráficos que están acá primero veamos el de la izquierda es que los lentes cuanto más cortos son mayor es el rango básicamente el rango de imagen que pueden obtener a nivel de ángulo o sea por ejemplo casi un 180 grados que es como ver o sea por eso se llaman ojo de pez digamos porque pueden capturar básicamente un tipo de visión que nosotros no tenemos naturalmente que tienen que ver con lo que pasa de la mitad de la cabeza nuestra hacia adelante ¿no? básicamente pero al mismo tiempo ¿cuál es el problema? tienen una distancia muy cercana digamos lo que podés fotografiar no podés estar haciendo zoom con un lente como este salvo por distancias muy cortitas cercanas a uno a medida que los lentes estos empiezan a ser cada vez más largos pasan por ejemplo a un gran angular a un lente estándar a un telecorte a un teleobjetivo etcétera las distancias a las que se puede estar el objeto se empiezan a ser cada vez más largas o sea puede estar el objeto cada vez o el sujeto o quien sea o el paisaje cada vez más lejos de uno pero al mismo tiempo el ángulo ese se empieza a achicar cada vez más entonces por ejemplo llegar al lugar de tener un super teleobjetivo de 300 o 600 milímetros que lo que podemos ver en la imagen que está a la derecha es eso ¿no? la diferencia entre el tipo de foto que puede sacar la lente y donde la cámara en sí no tiene mucho que ver sino que lo que tiene que ver es el objetivo que se está colocando y por eso los fotógrafos que se dedican a esto seriamente tienen un juego de lentes para poder tener opciones no porque no hay un lente que sirva para todo entonces con uno de 18 milímetros estoy tomando el paisaje entero con la casa de fondo a medida que empiezo a cambiar la lente me empiezo a acercar cada vez más y al mismo tiempo empiezo a achicar porque claro estoy empezando a agarrar en vez de no sé un ángulo de 50 grados desde donde estoy yo me empiezo a achicar y claro una vez que me acerqué a la casa ya estoy agarrando capaz 10, 15 grados se entiende esto esto obviamente tiene que ver con cómo están armados los lentes el juego de lentes concavas y convexas que tiene lo que veíamos en este gráfico que ha representado de manera muy precaria de que no hay un lente como si fuera una lupa sino que hay un juego de lentes que va amplificando la señal la va dirigiendo a su lugar y bueno ese juego es lo que permite que existan instrumentos como este como telescopios como microscopios etcétera se entiende esto de vuelta es para los que no saben nada que sepan cuando aparece el tamaño de la lente que obviamente por ejemplo en una celular se fijaron el tamaño que tiene debe ser bastante pequeñito en algunos está indicado por eso si igual los celus son muy engañosos porque ahora la gente lo ha hecho todo muy pequeño entonces a lo mejor te tiran un 135 pasan de un 135 a un 35 pero es todo muy fake digo es como un recorte pero generalmente el 135 es algo completamente digital me parece que no tiene que ver con la lente en sí no o sea los que usan para no sé por ejemplo las enfiadas y esas cosas van a eso y es impresionante porque son tipo unos artefactos de óptica pesan 45 kilos cada lente y es real y por eso se ve tan bien digitalmente siempre que vos hagas zoom o te acerques va de ruido sí obvio obvio porque en realidad capaz que lo que está haciendo la cámara y la lente esa es que está generando una imagen ahora lo vamos a ver es igual porque a continuación de esto vamos a ver sensores pero básicamente lo que está haciendo es que está sacando una foto de cierto tamaño en megapíxeles y lo que está haciendo es un zoom adentro o sea básicamente está haciendo un recorte adentro de la imagen y después eso te lo convierte de vuelta en la imagen y entonces estás extrapolando básicamente o sea imagínense una foto de 500x500 píxeles agarro los 50x50 del medio y los convierto esos 50x50 en 500x500 y si te va a quedar una imagen de menor resolución con ruido largo etcétera estoy tratando de leer el chat ahora los lentes sí o sea yo de casualidad porque no estaba buscando eso compré un celular porque me gustaban otras cosas que tienen el celular pero que vino con más de una lente entonces tengo una lente macro por ejemplo que es lo contrario no en vez de para sacar fotos lejanas es para sacar fotos bien cercanas estar por ejemplo a un centímetro del sujeto y funcionanlo más bien pero es una cámara una lente aparte a ver o sea tengo la lente de la cámara la lente macro y también lo que tiene la cámara para poder sacar para poder hacer el tema del flash y el tema del foco básicamente pero viene con una lente aparte digamos directamente y funciona muy bien la verdad he hecho video tipo a medio centímetro del sujeto y si está bien iluminado se ve perfecto o sea que a ver Nicolás te está mostrando ¿eso es lo mismo o es para hacer fotos como con dos puntos de vista? no, lo mismo lo mismo sí, sí la verdad que funciona muy bien y no sé si vieron que hay celulares de Motorola y supongo también de Apple etcétera que ya vienen con lentes que se pueden poner encima y tratar de tener algo parecido a un lente normal etcétera del tamaño que hace falta para esto pero que se le pueden sumar o sea que están haciendo cada vez más cosas ¿por qué? porque los sensores que están poniendo dentro de los celulares son cada vez mejores o sea antes eran un sensor de porquería pero hoy en día hoy lo hablamos a la mañana creo que uno de los alumnos estaba insistiendo insistiendo porque había un iPhone había un iPhone había un iPhone que parece que le lograron bajar lo suficientemente el tamaño de lo demás como para poder hacer el sensor más grande ahora vamos a ver el tema de los sensores porque el problema que tiene esto es que hay tantas cosas dentro del celular que el sensor no puede ser muy grande sobre todo la batería como que hay una búsqueda de bajar el tamaño de la batería y que sea más eficiente y cuando logren hacer eso le van a poder sumar más cosas al celular básicamente hacer que lo que tiene que ser más grande sea más grande por ejemplo sin que el celular sea más grande una normal una ultra wide y otra para hacer zoom un óptico de 2, 3, etc sí sí, eso es lo mismo que una cámara imagínate esos teleobjetivos que son larguísimos los que están al lado de los estadios lo que yo escribí antes tienen un montón de lentes adentro y por eso se han empezado también pero eso es miren les muestro uno creo que tengo uno acá yo no tengo lo que estamos acostumbrados a la cámara puede adaptar y tenés un lente que te sirve para varias situaciones como que va de 35 a 105 y eso tiene como muchos lentes adentro y eso hace que se vea menos mejor exacto eso tiene un montón de lentes ahí adentro pero eso es fijo o lo podés lo podés hacer más zoom todavía este Javier sí el mío sí, sí, sí tiene no tiene muchísimo juego pero sí tiene no lo he usado entonces por eso se puede ver mejor siempre en un celular en una cámara en una cámara digital con un solo lente que es fijo porque además podés jugar más siempre te permite también jugar más con el lente así digo exactamente sí, este gráfico ¿cómo? perdón que también siempre los lentes fijos te permiten jugar más con el diafragma porque tienen que soportar menos peso y menos movimiento entonces siempre los lentes fijos son mejores por eso en los celos conviene tener como una lente que sea macro una lente porque no tenés que exigirle tanto a un movimiento a una lente claro y bueno obviamente como decía recién Amparo hay lentes fijos pero la mayoría de los lentes tienen permiten una grabación entonces por ejemplo son de 100 a 160 milímetros o sea eso básicamente lo que hace que uno pueda hacer el zoom básicamente y pueda aumentar o disminuir la distancia focal ¿no? o sea hay lentes que son fijos pero hay lentes que tienen ese juego de por ejemplo de bueno de 8 a 25 milímetros de 40 a 65 digamos básicamente podés hacer eso ahí está mostrando Javier ¿no es eso? ese es uno móvil ¿de cuánto a cuánto va? este va de es un 16x y va de 5,5 a 88 milímetros un montón está pasando de un ojo de la profundidad que tiene un ojo de pesa a un tele corto claro y esta esta es una cámara mini EV que de hecho tiene sensor o sea está entre ya es digital digamos pero funciona así igual eso es una filmadora Javi o sea fuera parte de conexión es otra cosa estamos viendo que es lo mismo seguro que te deja sacar foto incluso eso ¿no? si si podés sacar foto exactamente si si hoy en día se cambió todo que el funcionamiento de la cámara en sí tiene que ver más con el registro de lo que registra hasta cierto punto y con ciertos parámetros de ajuste pero después la lógica interna de cómo funciona y de formatos ¿no? del tema de que una cámara de video tiene que respetar ciertos estándares una cámara de foto pero no porque digamos una cámara de foto podés hacer 4K Full HD por eso digo se está glureando mucho el tema de la tecnología interna de las cámaras es prácticamente la misma en todas bien bueno vimos entonces el tema este les quedó más o menos claro a todos ¿no? de qué se trata esto de vuelta es algo que capaz van a tener que experimentar ustedes pero por lo menos saber ahora ven ese numerito y entienden mínimamente a qué se refiere el numerito ese en milímetros y bueno ahora que ya hablamos bastante terminamos de hablar del tema del sensor no nos vamos a meter con el funcionamiento del sensor porque es algo complejo y está bueno verlo en detalle pero saber que obviamente dependiendo de la cámara que esté usando el tamaño que va a tener el sensor y eso va a influenciar hasta cierto punto en el tipo de imagen que se saca digamos ¿no? o sea ahí dejé unos gráficos que dicen el texto de costa dice el tamaño del sensor de la cámara y la resolución no siempre están relacionados con la calidad de la imagen el tamaño del sensor y el tamaño de los píxeles es lo que marca la diferencia ¿qué quiere decir esto? vieron que las cámaras se dice que el sensor tiene tantos megapíxeles o sea básicamente es una cuenta matemática que sale de la cantidad de píxeles de la línea de píxeles horizontales la cantidad de píxeles por la cantidad de píxeles verticales y eso es lo que da la cantidad de millones de píxeles que tiene el sensor y bueno eso se baja a megapíxeles o sea millones de píxeles 2 megapíxeles 5 megapíxeles 10 megapíxeles ¿cuál es el tema? si yo tengo dos sensores que tienen la misma cantidad de megapíxeles o sea tienen la misma cantidad de puntos finitos encima de la superficie y uno mide el doble del otro el que es más grande va a ser un mejor guardado de la luz básicamente o sea va a funcionar mejor con respecto a la luz porque tiene mayor superficie o sea si yo tengo un sensor chico tengo que hacer que la imagen que se está generando a través del teleobjetivo termine en algo bien chiquitito digamos o sea que básicamente estoy como hasta a cierto punto comprimiendo la imagen para que impacte su oreja en cambio si tengo un sensor más grande no la tengo que comprimir tanto y cuando impacta se requita de mejor manera ahora quizás yo tengo un sensor que mide la mitad de lo que mide otro pero ese más chico tiene el doble de megapíxeles y bueno la imagen no va a dar ese probablemente va a ser mejor que la anterior porque tiene el doble de píxeles digamos uno tiene 12 megapíxeles el otro tiene 4 por más que sea más chico el de 4 va a quedar mejor porque voy a tener mayor resolución más o menos ¿ok? esto obviamente no es como las lentes que puedo elegir la que quiero y qué sé yo cuando elijo la cámara si es algo a lo que le quiero prestar atención tengo que prestar atención cuando la compro porque el sensor que viene es el sensor que va a ir en este tipo de cámaras digo ¿no? en algunas cámaras de cine se puede cambiar el sensor etcétera de las digitales actuales pero la mayoría de las cámaras el sensor que tenés es el sensor que va sea un celular sea un drone sea una cámara de fotos o una cámara de video entonces ahora por lo menos se entienden y bueno generalmente lo que se busca cuando uno está trabajando con fotografía así bien de manera profesional es que sea mínimo un full frame o sea que agarre el formato completo o más grande incluso digamos ¿no? porque ahí se supone que vas a tener muy buena calidad de registro de la luz y te va a generar una imagen muy limpia un poco ruidosa etcétera etcétera sobre todo porque el CEMOS es un sensor muy ruidoso también después lo van a ver pero tiene un tema de amplificación que hace que cuanto más chico sea más ruidoso se vuelve la imagen por eso los celulares hasta hace unos años eran bastante malos y hoy lo lograron mejorar muchísimo pero el sensor que está dentro de un celular es de lo más pequeño que puede haber a nivel de CEMOS por un tema de tamaño físico nada más que por eso ahí al costado está mostrando una exageración digamos a la derecha una misma imagen sacada y bueno obviamente lo que decíamos antes empieza a generar ruido digamos no el tema de que el sensor sea tan chico entonces puedo estar sacando la misma foto con distintos tipos de cámaras en la misma condición de luz tratando de que haya la misma apertura de diafragma que haya el mismo ISO etcétera pero una foto sacada con un sensor más pequeño va a poder quizás resultar más ruidosa que una que tenga un sensor full frame por ejemplo se entendió esto es medio simple pero acá realmente tiene que ver el tema de el tamaño del sensor y la cantidad de píxeles que tiene el sensor no hay mucho más que eso obviamente esto cuál es el equivalente a esto con la fotografía analógica cuál les parece que es el autorador bueno la película en realidad el tamaño de la película literal o sea si yo lo mismo que en los formatos de filmico que vamos a ver dentro de un par de semanas si yo tengo una película que tiene 8 milímetros de ancho probablemente va a resultar la imagen un poco menos calidad y un poco más ruidosa que si tengo una que mide 35 milímetros de ancho porque es más del triple claro cambia el formato también además también el formato cuadrado y después sí 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 también cambia el formato pero ahí hay un tema de que por más que uno se imagine ah es una película analógica entran infinitos puntos minga no entran infinitos puntos no existen infinitos puntos en una cosa física o sea costará contarlos pero son finitos y si tengo más superficie tengo más cantidad de puntos y tengo más calidad digamos no hay que un quedado por eso es que se sigue al día de hoy diciendo no la película de Tarantino se filmó en 70 milímetros y todos los merdos de eso hacen wow y se va a ver porque tiene que ver en parte con eso que usó como la mejor calidad de película fílmica que hay para hacer una película en cambio Spielberg baila hace con la mejor cámara digital que hay disponible y después cuando la ves en el cine si no hicieron el tratamiento correcto se ven las dos iguales claro pero igual está clarísimo perdón está clarísimo el como la diferencia entre la película y el digital como entre el pixel y el punto el grano de la película ¿cuál es el tema? que la película la digitalizan y la tratan mucho entonces por ejemplo no sé si alguno de ustedes vio Euphoria por ejemplo de la serie de HBO tan en boga y la gran mayoría de lo que está ahí producido está producido en filmico cuando estás viendo HBO por la pantalla HBO no te das cuenta de que es un filmico o sea es un tema petichista que el resultado real porque está tan tratado se ve todo tan explotado los colores porque está como igualmente hablo perdón hablo de las fotos particularmente ok ahí Marto estaba mostrando los dos formatos el formato medio y el 36 bien perfecto como digo hubo un traspaso se pasó a lo digital y pasó desde el tamaño de la película al tamaño del sensor no hubo tanta diferencia a ese nivel con la diferencia que la tecnología va mejorando y los sensores son cada vez mejores independientemente del tamaño pero no hay con que darle con exactamente la misma tecnología y la exactamente la misma cantidad de píxeles cuanto más grande sea el sensor mejor va a registrar la luz menos ruidoso va a hacer eso muy bien ¿cómo estamos hasta acá? bien ¿no? como digo todo entendible a uno de los que no andan en fotografía pero bueno por favor si alguien no anda en fotografía y siente que no está entendiendo algo pregunte que lo replicamos como haga falta no se queden con dudas que es medio básico y posta salvo lo que van a ver conmigo y con Rosana en esta materia no sé si van a ver mucho más de fotografía en la carretera pero por lo menos salvo bien lo que vimos hasta ahora son muchas cosas que tienen que ver con los seteos de la cámara ¿no? lo que uno puede setear a nivel de cantidad de luz que ingresa etcétera etcétera pero ahora vamos a ver cómo eso influye sobre el tipo de imagen que se puede componer ¿no? y uno de los factores principales con los que se trabaja en fotografía es el tema de la profundidad de campo que para los que no andan en fotografía y no lo han experimentado esto puede ser un poco más difícil de entender que básicamente es el área que tiene que ver con la lejanía mía con respecto a la lente de la cámara que se puede enfocar básicamente ¿no? se habla de que hay poca profundidad de campo no por un tema de que estoy pudiendo enfocar yo a nivel de distancia de la cámara sino básicamente cuánta extensión puedo mantener en foco de eso sea que lo que está enfocado está cerca mío a 10 metros mío o a 30 metros mío pero básicamente saber que por ejemplo yo estoy con un teleobjetivo y estoy haciendo foco sobre algo que está a 30 metros mío y solo está en foco los 50 centímetros que están delante de eso y los 50 centímetros que están detrás de eso todo lo que está por fuera de ese rango está completamente fuera de foco y bueno ahí hay poca profundidad de campo ¿se entiende eso? en cambio si yo con una lente que tenga y con los seteos que tiene la cámara estoy pudiendo hacer una foto completamente chata en la cual tengo una flor cerca mío un alce a 5 metros y un fondo a 10 metros y todo está en foco tengo una gran profundidad de campo y esa foto se re achata ¿vieron cómo es esa foto que se sacan de deportes? a veces que vemos a los jugadores que están todos en distintos lugares de la cancha y al fondo y está todo enfocado y parece como si fuera todo chato parece una pintura renacentista más que una fotografía digamos no sé si podemos buscar algún ejemplo ¿querés buscar algún ejemplo Lu? para pasar en cambio ahora lo vamos a ver igual no pero está bien bueno si encontrás algo pasarlo pero hay ejemplos en lo que armaste vos en cambio esa típica foto en la cual hay algo en foco que está muy cerca de la cámara por ejemplo que no está cerca y todo lo que está adelante y detrás está fuera de foco ahí la profundidad de campo es muy pequeña digamos porque el rango de profundidad que estoy pudiendo mantener en foco es ese que está centrado sobre los objetos ¿se entiende entonces la diferencia en uno y otro? ¿cuál es el tema? esta profundidad de campo no responde a uno solo de todos estos seteos que vimos antes como dice ahí al costado la apertura del diafragma cuanto mayor sea la apertura menor será la profundidad de campo ahora vamos a ver por qué la distancia focal que vimos con el tema de los objetivos cuanto mayor sea la distancia focal menor será la profundidad de campo lo que les dije hago zoom sobre algo que está muy lejano todo lo que está antes de eso y quizás lo que está detrás de eso está fuera de foco completamente la distancia de enfoque cuanto más cerca esté el sujeto de la lente menor será la profundidad de campo no sé si alguna vez trataron de hacer un retrato de alguien que esté muy cerca de la cámara y no logran que lo que está detrás de la persona se vea enfocado de ninguna manera entonces se aleja de la cámara y de golpe se ponen las dos cosas en foco eso también para que lo crean y el tamaño del sensor cuanto menor sea el tamaño del sensor de la cámara mayor será la profundidad de campo eso dice utilizando la misma distancia focal ahí no me pregunten cuál es la explicación lógica porque no la entiendo quizás algunos de ustedes la conocen pero no sé a qué responder eso ahora igual lo vamos a ver en un gráfico a ver si lo entendemos ¿encontraste alguna imagen? no, no mandas no, igual el tranca vamos a ver después bien el gráfico que está acá lo que está mostrando es cómo influye la profundidad de campo con respecto a la apertura del diafragma lo que vimos antes o sea cuánto controlo yo de la cantidad de luz que está ingresando adentro ¿alguien tiene una explicación para esto? ¿de por qué a medida que voy cerrando el diafragma y entonces se va haciendo cada vez más pequeño y su agujerito entran más cosas en un poco con respecto a por ejemplo lo que vimos sobre la cámara oscura ¿alguien puede esbozar una explicación sobre eso que se le ocurra? no ok bueno la que puedo esbozar yo vamos a volver para atrás miren yo tengo el agujero de la cámara bien abierto digamos el agujero el diafragma bien abierto entran rayos de luz que no son solo los que yo estoy tratando de recortar sino que entran también los que van pegados a eso básicamente ¿no? o sea estoy dejando entrar más luz pero al mismo tiempo la luz que está entrando también es más difusa digamos no está tan enfocada y bueno entonces ahí yo con un poco de lentes puedo jugar para enfocar algo de todo esto y que algo de todo esto esté en foco porque con las lentes lo que hago es regular la luz pero todo lo que esté por detrás del objeto y por delante del objeto no lo voy a poder enfocar al mismo tiempo en cambio si yo empiezo a cerrar el diafragma empiezo a recortar muchísimo la luz tanto la que sale del objeto que estoy tratando de fotografiar como lo que está detrás y lo que está adelante porque básicamente solo están pasando por ese pequeño agujerito los rayos mínimos que pueden pasar y eso hace que la imagen quede enfocada que vendría a ser el ejemplo acá de la derecha ¿tiene sentido que esto funcione como la lupa o sea como lo que vimos la clase pasada de los lentes convexos y congabos? claro pero en el caso de la lupa ¿cuál es? vendría a ser el caso en el que acá está bien abierto el diafragma en el cual yo con la lupa regulo y solo puedo tener en foco lo que está a cierta distancia de la lupa y si la muevo enfoco otra cosa en cambio cuando yo cierro el diafragma empiezo a capturar tan pocos rayos de luz que tanto los que están delante del objeto que estoy tratando de fotografiar como lo que está detrás todos pasan solo los rayos mínimos y de esa imagen queda súper enfocada ¿se entendió? de vuelta como un medio básico digamos lo que estoy diciendo pero para que se entienda por qué influye tanto el tema de la apertura del diafragma con respecto a cómo se empieza a expandir la profundidad del campo o a chicar la profundidad del campo ¿ok? más o menos igual no hace falta que se entienda perfecto pero para que encuentren una explicación lógica de por qué pasa esto y que no parezca magia lo peor que puede pasar acá es que digamos calgos mágicos entonces tratemos de entender eso que en un agujero muy grande pasan más y cómo subsanas eso con una cámara si no tuvieras lente todo se vería desenfocado pero cuando hay un juego de lentes parte de esa luz la podés enfocar para que quede exactamente como tiene que enfocar sobre el sensor de la cámara por ejemplo y que se vea la foto limpia pero se va a ver ese objeto en particular en cambio si empiezo a chicar ya empieza a entrar todo en foco porque los rayos que están pasando son los mínimos que pueden pasar por ese agujero ya no pasa en todo lo que están alrededor y ya no tengo que jugar tanto con la lente para que esté todo algo en foco porque empieza a estar todo en foco básicamente de vuelta medio simple pero para que se entienda eso que el agujero es tan pequeño que pasan todos los rayos que están pegados uno encima del otro no pasa todo lo demás lo demás queda fuera entonces la imagen entonces la imagen queda enfocada ¿bien? bien veamos como algún otro nos llama algún otro seteo de la cámara influye sobre la profundidad del campo acá tenemos dos por ejemplo lo que dice acá es cuanto más lejos el sistema del sujeto al que enfocamos mayor va a ser la profundidad del campo lo de abajo no lo voy a leer porque es una estupidez que está escrito básicamente viceversa entonces ¿qué es lo que dice acá? lo que decía yo antes si ustedes por ejemplo se tratan de sacar una foto de la mano de ustedes bien cercana a la cámara que la están sacando la del celular por ejemplo va a ser imposible que logren que los dedos de la mano que están a por ejemplo 10 centímetros de la cámara y el fondo que está a 2 o 3 metros se enfoquen ¿ok? o sea lo que está apuntando esto es esto básicamente en cambio si yo empiezo a alejar la mano empieza a estar todo en foco ¿se entiende eso? eso lo deben haber experimentado más alguna vez ustedes o por ejemplo poner algo en una cámara estas automáticas poner algo cerca de la cámara y tratar de que se haga foco sobre lo que está detrás capaz lo van a lograr pero es medio difícil digamos ¿no? porque la cámara tiene que estar haciendo ajustes para tratar de contrarrestar eso yo soy mucho muy de sacar fotos con compacta y me res o sea las compactas son cámaras automáticas analógicas y tienen un foco automático y me resuelen salir desenfocadas justamente por eso porque yo no sé por el visor no se ve justamente dónde está el foco entonces suelo sacar fotos y no suelen salir desenfocadas porque no sé exactamente dónde estaba la oportunidad de campo claro y son cámaras que no son reflexes esas ¿no? imagínate claro o sea compacta son la típica cámara que en principio lo que decíamos antes tenés un visor que está muy cercano te da una visión bastante similar a lo que va a salir de la foto pero no estás viendo lo que está haciendo el juego de lentes y eso entonces como que estás en cierto punto con tu experiencia y lo que sea pero con la contra de que te vas a enterar de eso cuando logras revelar la foto o sea no tenés un feedback inmediato que es lo que permite lo digital y el video sobre todo que forma parte de la cámara digital totalmente bien entonces bueno acá lo que dice es eso y después en la foto que está al costado lo que está mostrando es que básicamente lo que decíamos antes cuanto mayor sea la distancia focal o sea que básicamente cuanto la lente más larga sea más largo tenga entre el sensor y el borde del centro óptico de la lente más chica va a ser la distancia focal porque es lo que pasaba antes de que te acercás tanto al objeto que es imposible que con un juego de lentes puedas enfocar algo que está detrás o delante de eso porque estás centrando en algo básicamente estás usando las lentes para definir sobre qué te parás y la profundidad de campo se empieza a hacer muy pequeñita digamos básicamente tenés una profundidad de campo como la que muestra la imagen esta vieron que está lo que está enfocado y tiene como un pequeño rango para adelante y un pequeño rango para detrás pero capaz es mínimo puede ser 30 centímetros digamos de hecho ustedes pueden llegar a sacar una foto en la cual si lo logran hacer con la cámara que tienen la nariz esté fuera de foco los ojos estén en foco y las orejas estén fuera de foco o sea básicamente esa pequeña distancia que hay entre las tres cosas hagan que tengas que centrar el foco en alguna de las tres cosas digamos y las otras estén fuera de foco o sea por más que no suente el objetivo se entendió acá es un poco se empieza a volver un poco más abstracto porque obviamente responde a otras cosas que a mí no me resultan tan lógicas como el tema de la apertura del diafragma pero para mí tiene que ver con eso con el ordenamiento que hace en el juego de lentes para tratar de enfocar la luz y que bueno te sirven hasta cierto rango a partir de ahí es imposible tenés que cambiar el foco y empieza a cambiar precisamente te empieza a enfocar otra cosa y te empieza a quedar desenfocado otra y el último factor que tiene que ver con esto que es el más abstracto de todos para mí es el tema de cómo afecta el tamaño del sensor con la profundidad de campo que de vuelta es algo que no se puede ajustar pero para que sepan quizás por qué están limitados para jugar con cierta profundidad de campo depende del dispositivo que estén usando y el sensor que tengan ¿ok? entonces lo que está diciendo esto es cuanto más pequeño sea el sensor menor va a ser la profundidad de campo que es lo que pasa con la cámara de los celulares o sea que se empieza a chatar todo y bueno podés llegar a tener más o menos todo enfoco si está todo relativamente lejos de la cámara pero si algo se te acerque lo tenés a un metro ya es casi imposible que esté en foco eso y cualquier cosa que esté detrás digamos ¿no? y ahí obviamente se puede tratar de contrarrestar un poco con alguno de los otros factores que forman parte de la foto digamos los seteos que hay pero ya va a condicionar bastante también con una cámara que tenga un full frame quizás les va a resultar mucho más fácil eso poder hacer una imagen que tenga una gran profundidad de campo y pueden captar varias cosas que tengan distinta lejanía de la cámara y que estén enfocadas un típico ejemplo de los conflictos de la profundidad de campo para la gente joven es cuando vos ves videítos de YouTube y está desenfocado el fondo la persona que está hablando está en foco y te quiere mostrar un producto y le tiene que proponer atrás la mano para que entonces solo se enfoque lo que está adelante porque si no va a enfocar atrás y no va a pasar todo mal el producto por más que la distancia no sea mucha tiene que ver con eso porque la lente tiene un punto en el que enfoca bien y más adelante no y más adelante tampoco en realidad ahí ¿qué es lo que influye mucho con esas cámaras? son automáticas y el sistema automático de la cámara está tratando de hacer un promedio de qué es lo que se debería ver más en la foto entonces si vos estás acercando algo y eso solo representa el 15% de la imagen trata de enfocar el otro 85% porque la cámara asume que vos estás tratando de que lo que se ve más independientemente de la distancia de la cámara sea lo que está en foco por eso a veces le ponen la mano para aumentar esa superficie cuando llegas al 50% se da cuenta que lo que tiene que enfocar es esto pero es un tema es un promedio básicamente que está haciendo o sea dice tengo un 10% de la imagen y detrás un 90% ¿qué es lo que tiene que estar? y lógicamente el 90% porque es la mayor cantidad de la imagen y te enfoca vos cuando empezás a poner la mano empezás a generar una superficie mayor cuando llegas a partir del 30-40% dice ah ok lo que tengo que enfocar es lo que está cerca y enfoca eso o sea pero es realmente un promedio digital y un promedio que está haciendo todo el tiempo la cámara con respecto a eso y en algunas cámaras por ejemplo las de fotógrafas de celulares tienen un sensor infrarrojo que lo que hace es estar midiendo la distancia que hay entre la cámara y el sujeto todo el tiempo con una luz infrarroja también define el foco con respecto a eso supone que ahí sí lo que está más cerca de la cámara es lo que debería estar en foco pero por ejemplo las webcams no tienen eso la mayoría entonces es un tema de promedio todo el tiempo y ahí es la gran contra de estar usando cosas automáticas ¿no? por ejemplo miren acá tenemos enfoque un modo por ejemplo una cámara que te permite un modo de enfoque manual o un modo de autoenfoque o enfoque automático que no significa algo malo te va a perjudicar en algunas situaciones pero capaz en alguna situación saber que la cámara se está haciendo cargo de eso y poder controlar la situación y forzarla es preferible a tener que estar continuamente moviendo el foco de la cámara digamos ¿no? en cambio para hacer astrofotografía o hacer un macro sobre un insecto o algo muy pequeñito o hacer una especie de naturaleza muerta poder controlar uno el foco es ideal porque una vez que lo conseguís sacás la foto y listo pero estás agarrando cosas en movimiento etcétera y quizás está bueno que la cámara sola esté regulando el foco porque no podés vos estar haciendo todo a la vez quizás ¿no? ¿se entiende esto? esto de vuelta el autoenfoque tiene que ver con estos promedios o sea en las cámaras digitales hay un montón de cosas en juego pero saber que no necesariamente el autoenfoque es algo malo o quizás sí en algunas cámaras te pasa eso por ejemplo en baja luz a las cámaras les cuesta mucho hacer foco entonces pasar un foco manual te ayuda a que no esté todo el tiempo regulando solo el foco y te pase esto que estaba contando Amparo digamos que todo el tiempo está algo foco fuera de foco fuera de foco bien no falta mucho para ver por esto después tenemos que ver un par de simuladores y eso hagamos la pausa son las 19.30 volvemos 19.45 conjunto y relajamos un poco ojos y todo lo demás nos vemos en 15 ché Javi no quise meterme mucho ahí pero hoy en día dicen que es medio polémico el tema de que el tamaño del sensor influye en la profundidad de campo ¿por qué? y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me quise meter ahí porque quizás iba a marear, ¿viste? Pero lo del tema de la profundidad del campo y el tamaño del sensor, hoy en día en realidad se comprobó que no importa en realidad el tamaño del sensor. En lo que eran las películas de film y con la de 35, sí, pasaba lo de que había menos profundidad de campo con la película de 8 milímetros. Pero por cómo estaba diseñado. Che, Javi, no quise decir nada, pero a hoy en día como que ya se demostró que el tamaño del sensor no influye tanto en el tema de la profundidad de campo. En las cámaras digitales, sí pasaba en la fotografía analógica con los 30, que por ejemplo en la de 35 milímetros, sí había menos profundidad de campo que en la de 8 milímetros. Porque las películas más chiquitas lo que hacían centraban la luz, produciendo como se llamaba un círculo de confusión más pequeño que produce como esa sensación de nitidez. Pero hoy en día en el caso de, por ejemplo, con los sensores más grandes, por ejemplo, con un sensor de, por ejemplo, mi cámara Sony. Che, Javi, hoy en día con las cámaras digitales, el tema del sensor y la profundidad de campo como que medio que, bueno, yo lo que estuve leyendo, no influye el tema del tamaño del sensor. Sí influía en la fotografía analógica con el tema de las películas de 35 milímetros y tenía menos profundidad de campo que una de 8 milímetros, porque esa de 8 milímetros como que centraba la luz, producía un círculo de confusión como más pequeño y por eso producía una noción de nitidez mayor, que era como ver todo en foco. Y después con el tema del mundo digital, eso ya no pasa, porque para tener más o menor profundidad de campo, está en realidad más establecido por la densidad de píxeles que tiene el sensor, más que por el tamaño. Si se compara a veces una, por ejemplo, mi cámara Sony 7.2 con otra cámara que tiene, no sé, un sensor APS-C, la mía de full frame va a tener como un mejor resultado. Pero esto se debe al tema de los píxeles del sensor de la cámara, más que, porque tienen un menor tamaño y ahí se puede meter más resolución. Pero nada, eso me quedó en la cabeza. Entonces, si hay, por ejemplo, dos sensores que tienen distintos tamaños, pero tienen como esa densidad de píxeles similar, ahí va a haber como una profundidad de campo similar, ni no va a importar el tema del tamaño del sensor. Esto lo leí en un artículo, ahora lo voy a buscar, porque no me acuerdo en dónde, pero lo busco y lo pasamos. Entonces, si hay, por ejemplo, dos sensores que tienen distintos tamaños, pero tienen como esa densidad de píxeles similar, ahí va a haber como una profundidad de campo similar, ni no va a importar el tema del tamaño del sensor. Esto lo leí en un artículo, ahora lo voy a buscar, porque no me acuerdo en dónde, pero lo busco y lo pasamos. Entonces, Javi, hoy en día, con las cámaras digitales, el tema del sensor y la profundidad de campo, porque creo que es un tema que es solo lo que puede ser, ¿no? Bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. 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 Bueno, vamos a ver. Bueno, aprovechamos que Lucía va a explicar algo que me contó durante el recreo, que voy a buscarme un vasito de agua. Anda contando de su luz, por favor. Vale. ¿Están todos acá? Nada, estaba hablando, yo leí hace un tiempo un artículo que después lo voy a buscar bien y se los voy a pasar sobre todo por el tema de que hablaba Javi antes sobre el tamaño del sensor y la distancia focal. Que, bueno, lo que le contaba es que en realidad, bueno, cuando hablamos del tamaño del sensor hay que tener en cuenta también la relación con la óptica que vamos a utilizar en el momento de sacar la foto, ¿no? Entonces, lo que pasaba en realidad con las cámaras, cuando sacábamos fotografías analógicas, ahí sí era muy importante el tema del tamaño, ¿no? De la película, porque no era lo mismo una película de 35 milímetros, tenía menor profundidad de campo, ¿no? Que una película de 8 milímetros, por ejemplo. Entonces, en cambio, en el mundo digital no es tan importante el hecho de que el tamaño del sensor en este sentido, porque lo que importa en realidad es la densidad de píxeles que tiene el sensor en las cámaras digitales. Entonces, hay, por ejemplo, podemos tener una cámara que es full frame y sacar una foto también con otra cámara que tiene otro sensor, que es el APS como decía antes Javi. Y vamos a notar que, por ejemplo, en la cámara que tiene full frame, como en el caso de la que tengo yo con la Sony Alpha 7.2, va a tener una mejor, una mayor profundidad de campo por este tema de los píxeles, ¿no? De que esto se debe a que el sensor de la Sony tiene como un menor tamaño para poder meter más resolución, o sea, en este formato de 36 por 24 milímetros, que es el full frame. Así que si comparamos estos dos sensores, vamos a tener una mayor profundidad de campo en la Sony, que es una full frame por el tema de la densidad de los píxeles, que posee el sensor, que en la otra cámara que sería con un sensor APS. Después vamos a buscar bien ese artículo y se lo vamos a pasar para que quede bien en claro. Pero bueno, quizás, o sea, para tener, acá hay una diferencia en el mundo digital y en el mundo analógico con el tema de la profundidad de campo. Pero bueno, nada, eso. Muy bien. Sí, este era el tema con el que yo estaba más inseguro porque encontré que era tipo, es más grande, tiene más cosas, y no le encontraba mucha lógica que digamos, así que está buena la razón. Bien, bueno, vamos a continuar. Tengo una pregunta. Antes de ir. ¿Es la misma proporción aspecto, digamos, siempre? ¿En qué sentido? Digo, de tantos píxeles de ancho por tantos de alto. Y que yo sepa, los sensores sí, pero lo que haces después es que vos podés seleccionar distintos formatos de foto, que lo que haces es recortar adentro de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cualquier cosa, digo, tenés el sensor de 5.000 por 4.000 píxeles, después si necesitas algo que sea tipo formato 16.9, te recorta ahí adentro lo que hace falta de eso y te tira eso, ¿no? Claro. Pero, sí, yo imagino, ¿cuál es la proporción de foto normal, común y corriente, Lu, vos sabés? O sea, que es como una especie de 4.3 casi, ¿no? O sea, no es muy lejano un 4.3. Sí, sí, sí. Yo sé que es algo como eso y después depende del formato. En lo digital es una pavada porque básicamente te recorta dentro de eso, que es incluso lo mismo que hacen las cámaras de video, ¿no? Cuando podés pasar de 16.9 a 4.3 y eso. Claro, en la cámara digital podés modificarlo eso. En vez de usar el full frame podés usar, podés hacer un recorte. Recorte. Sí. Coyo. Bien. Bueno, no nos queda mucho por ver, pero sí después tenemos que ver un par de cositas y vamos a hablar del trabajo práctico de la semana que viene. Y, bueno, algo que tiene que ver con el color, que hasta ahora no habíamos visto para nada, ¿no? Como que estuvimos hablando mucho de luminosidad, de todo ese tipo de cuestiones, pero no estuvimos hablando de la luz. Que en fotografía y en video generalmente es lo que se conoce como balance de blanco. Que básicamente es el tema de que depende del tipo de luz que esté iluminando lo que estamos registrando con la cámara, los colores van a ser afectados por eso. Porque lo que vimos es que básicamente la luz es lo que hace que nosotros podamos ver los pigmentos, ¿no? O sea, básicamente un rayo de luz impacta sobre el objeto que tiene cierta pigmentación y ese reflejo es lo que me llega a mí. Si la luz que estoy usando es muy blancuzca, es la luz natural del sol, es una luz de atardecer, media opaca, es una luz de tungsteno, media amarillenta, etc. Los colores se van a ver afectados por eso. De hecho, incluso no solo ahí, sino que en los sets de televisión se usan vector copia y ese tipo de cosas que después les voy a mostrar, como era antes la tecnología, en la cual básicamente lo que se está haciendo es, se ilumina un set y se pone una plaqueta, por ejemplo, o se hacía mucho eso antes, sobre todo con los colores básicos para tratar de regular y darse cuenta que el rojo se está registrando como rojo, real, el valor real del rojo. Lo mismo el verde, el azul, etc. En las cámaras de fotos, eso tiene que ver con el tema de que uno puede básicamente indicarle a la foto, a la cámara, sobre todo en una cámara digital, cuál es el nivel de luz que está teniendo la coloración de la luz. Y eso tiene que ver con los grados Kelvin que vimos la semana pasada. Que a mayor grado Kelvin son los colores más fríos, los azules, etc. Y los colores más cálidos, como el rojo, el naranjado, etc. Son los colores que tienen menor grabación Kelvin, digamos, los colores más bajos en la escala Kelvin. Entonces, acá lo que está mostrado es generalmente lo que aparece en la mayoría de los menúes, que tenés un balance de blancos automático, donde la cámara está básicamente tratando de generar promedios y darse cuenta cuál es el tipo de luz que se está usando y modificando en base a eso. Por eso, tenés los modos que ya vienen prefijados, que son, por ejemplo, con el flash de la cámara, que es como un blancuz con el color del sol, la luz fluorescente, el tungsteno, etc. Que son básicamente de los más fríos a los más cálidos. Y después tenés uno personalizado en el cual podés hacer una prueba básica que te permite muchas cámaras, que es agarrar una superficie blanca con un papel blanco que esté bien iluminado con la luz esa, enfocarlo con la cámara y definir qué ese es el blanco y que ajuste en base a eso. Y hacer algo quizás más específico, por ejemplo. Siempre hay un riesgo, ¿no? Porque si no está bien iluminado el papel o lo que sea, capaz te va a quedar algo medio escorrido de lo que tendría que estar, ¿no? Pero funciona bastante bien y también en algunas tenés incluso para poner la temperatura del color directamente a mano. No sé cuáles, yo no he tenido nunca ese nivel, pero en los equipos de video viejos, por ejemplo, podías pasar entre una temperatura cálida y una fría, no había mucho más que elegir que eso. ¿Qué tal es eso? De vuelta, esto obviamente va a influenciar sobre el tipo de foto que voy a obtener yo, el resultado, ¿no? Porque los colores, después por más que los podamos modificar en postproducción, cuanto más fieles sean, más fácil va a ser obtener algo que parezca a lo que es fotografía y no otra cosa. Pero muchas veces se juega con eso también, ¿no? Sacar una foto, registrar foto o video ya con colores fríos, por ejemplo, sin que sea un tema de postproducción. ¿Alguna duda con esto? Como digo, es bastante más sencillo de entender, ¿no? Pero bueno, saber que eso que los pueden afectar, si nunca lo vieron en una cámara, la app que les vamos a mostrar ahora del celular se puede hacer a mano, eso directamente de seleccionar la temperatura en grados Kelvin. Bien. Ah, bueno, mirá, esta es la última que tengo justo. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que... Ah, cierto que tengo esto en una ventana oculta. Bueno, mejor, voy a ir a buscar algo. Tuve un problema con el navegador que también no he dado cuenta con eso. Voy a ir a buscar un simulador, el primero que vamos a usar. Para ver este tipo de cuestiones de vuelta, en algo que es básicamente un simulador. A ver, acá. Este se llama Dove Simulator. Ahí agrí, no sé qué firmé ahí. A la mierda. No, no quiero. ¿Qué cuenta de Paypal? Sería acá. Ahí va. Este es un simulador muy particular. Después vamos a ver otro que está bueno porque el sujeto está en movimiento. Voy a chicar un poquito el zoom para que se vea todo. No sé si lo conocían este, pero permite jugar... Perdón. Con... Varios de los seteos que puede tener una cámara, incluso acá con el tamaño del sensor, el tipo de sensor, y un montón de cosas más, para ver cómo eso afecta con respecto al tipo de foto que se está sacando, a la profundidad del campo, etcétera. Voy a pasar al modo avanzado. Bien. Y acá tenemos que... Ahí se están cumpliendo cierto tipo de cosas en el seteo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una distancia focal de 85 milímetros, el diafragma está abierto en 1.4, o sea que está, entiendo, bastante abierto, ¿no? No, bastante cerrado. No, sí, bastante abierto. El modelo está parado a unos 3 metros y pico, o 3 metros de la cámara, y el fondo está puesto como infinito. O sea, porque se puede mover. Entonces, por ejemplo, ver qué pasa si... Algo medio básico, ¿no? Obviamente, pero si me acerco al sujeto, cada vez se acerca más el sujeto. Entonces, acá esto que decíamos antes, cuando el sujeto está tan cerca, ven, por ejemplo, está el foco puesto sobre los ojos, y el resto de la figura, la nariz que está más cerca, y la parte del costado de la cara que está más lejos, está todo fuera del foco. ¿Les parece que se podría llegar a movilificar algo acá para ver si podemos hacer que toda la cara esté en foco? En esta situación, digo, ¿no? ¿Si se puede abrir más el diafragma con él? Sí, por ejemplo, ahí miren, lo voy abriendo, 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 y sí, logré que esté todo en foco, básicamente. La distancia focal en sí es corta, y la profundidad de campo es cortísima, pero dentro la pude modificar. O sea, capaz que son 30 centímetros, pero antes era de 5 centímetros nada más la distancia focal. O sea, 5 centímetros menos. Debía ser capaz 1 o 2 centímetros de los ojos para adelante y para atrás, 1 centímetro, y ahí la logré llevar quizás a 10. Es, ven, vuelvo de vuelta a cerrar el diafragma, y lo único que dejo ahí en foco son los ojos. O sea, no hay distancia focal para nada. Y lo único que está muy más contigo es que es al revés, en realidad. Ahí lo estás corriendo. Los números van al revés. Ahí lo que acabas de hacer es cerrarlo. Y cuanto... Ah, no abriste. Claro, cuanto más chico es el número, más abierto está el diafragma, cuando más grande y más cerrado. No, entonces yo lo dije al revés. Yo lo dije al revés. Ok, 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 ok. No, no, está bien. No, eso ahí está bien. Yo lo dije al revés. Es completamente válido. Pero no, está bien. Sí, sí, sí. O sea, estoy acá abriendo el diafragma, y acá lo estoy cerrando. ¿No? Así. Ok. De hecho, esto lo podemos ver si, por ejemplo, la modelo la alejamos y acercamos el fondo. Vamos a poner un fondo que no sea las calles de París. Acá un árbol. Y entonces, si yo acerco... Ay, el disco me vuelve. Acerco el arbolito. Y lo mismo que antes. Vean abajo como está indicado la profundidad de campo, ¿no? Miren acá lo que pasa si yo abro el diafragma. Entonces, esto empieza a ser cada vez más difuso el fondo. Digamos, si la distancia de la profundidad de campo se achica mucho sobre la modelo. En cambio, si empiezo a cerrar el diafragma, lo que pasaba antes, los rayos se enfocan y bueno, cada vez voy a lograr que el fondo se vea más y voy a llegar a esta situación en la cual se achata todo. Básicamente, por el tema de poco no tengo manera de darme cuenta que está adelante y que está detrás, sino por un tema de relación de tamaño, porque después está todo en poco. Bien. Ahora, veamos qué pasa si, por ejemplo, ¿qué otra cosa podía mover acá? Bueno, el tema de la distancia focal, ¿no? O sea, esto lo vimos antes, pero lo que pasa si yo achico la distancia focal y entonces básicamente se me empieza a agrandar el ángulo y a agrandar la distancia que yo siento que está la modelo de la cámara, básicamente, pero al mismo tiempo empieza a entrar todo de foco y miren cómo aumenta la distancia focal abajo. La distancia focal, no. La profundidad de campo. Perdón. En cambio, si yo uso, por ejemplo, me pongo más lejos del árbol, del fondo, y a la modelo también la muevo para afuera y uso un teleobjetivo para poder básicamente agarrarle la tara, por ejemplo, a la modelo, entonces voy usando un teleobjetivo y a medida que me acerco, perfecto, le voy agarrando la cara, pero el fondo, la profundidad de campo se hace chiquitísima, digamos, entonces ya está. Cualquier cosa que esté a un metro de ella queda completamente fuera de foco. Incluso, miren, se acercó el fondo, pasa lo mismo. Entonces se va a ir poniendo cada vez un poquito más en foco, pero está fuera de foco, ¿no? Tengo que ponerlo básicamente a ella con el fondo, o sea, pegada al fondo. Y no pasa esto. En cambio, si empiezo a agarrar y disminuyo la distancia focal ahí, por ejemplo, con un 60 milímetros y el fondo ya casi está en foco básicamente y hay una distancia de casi 6, 7 metros entre fondo y sujeto. ¿Ok? Como digo, esto está bueno porque por más que hayan entendido todo lo que hayamos visto, si no tienen experiencia utilizando cámaras de fotos, con esto pueden sacarse algunas dudas, digamos, que tienen que ver con todo esto. Me da la sensación de que me está faltando algo. Bueno, acá tienen, por ejemplo, pueden usar, ver la diferencia entre usar un full frame, usar, por ejemplo, una cámara compacta. De hecho, creo que está cambiando hasta el formato de la foto, ¿no? Claro, está haciendo un crop. Ok. Digo, está bueno porque se puede incluso sacar la duda de más o menos cómo es el tipo de foto que pueden obtener con incluso los modelos de cámaras que hay hoy en día, digo, ¿no? Capaz está bueno incluso cuando uno está eligiendo para comprarse una cámara y se puede llegar a dar, aparte de las reviews que hay en YouTube y qué sé yo, alguna idea. Miren, esto, el sensor es un sextavo de pulgada, o sea, que es básicamente de lo más pequeño que puede haber, por ejemplo, en algunos celulares. Y, ahí está. Ok. Miren acá, por ejemplo, aquí está la misma distancia entre el fondo y la modelo que te está demostrando que se achata todo un montón. O sea, un montón, justamente. O sea, parece que estuvieran parados uno al lado del otro y en realidad hay una distancia bastante grande. Bien. Acá pueden cambiar, poner incluso formatos como de video para darse cuenta más o menos cómo registraría. Como digo, es bastante completo. Y el otro que pasaron está en el Discord, así que guardenme que ya lo voy a buscar al Discord. es este simulador que se llama Cámara SIM que lo que está bueno es que esto que vimos recién es estático y el que está ahora es un poco más fotorrealista y al mismo tiempo tiene un sujeto en movimiento. Entonces, está bueno porque te permite evaluar mínimamente qué es lo que pasa con el tiempo de exposición, el tiempo que el obturador está abierto, cosa que en el otro la verdad que yo no lo encontraba como formato porque no tiene sentido en ese. En este, en cambio, sí. Por ejemplo, acá lo que están mostrando es que están los modos estos automáticos que tienen las cámaras porque es un emulador de Canon, es esto, ¿no? Sí, yo creo que de Canon. Entonces, es para que veas básicamente cómo funcionan las cámaras de Canon. Entonces, ver, por ejemplo, si yo saco una foto con un muestro como está automático, está la apertura, la abertura del diafragma en 11, la velocidad del shatter en un sesentavo de segundo y el ISO en 100 y me sale una foto muy linda. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, sacar una foto mucho más rápida para que, en vez de salir el coso del anen a todo distorsionado, quede directamente congelado? ¿Qué es lo que deberíamos ver ahí? La velocidad de obturación. La velocidad de obturación. Perfecto. Entonces, tengo que cambiar. Acá, las cámaras estas son como las de video. Podés darle prioridad a la apertura del diafragma o, por ejemplo, al shatter. Y bueno, se supone que yo en el shatter, si subo la velocidad del shatter y lo pongo, por ejemplo, en 1, 320, o sea, básicamente como 4 veces o 5, 6 veces más rápido que antes. A ver cómo sale la foto esta. Bien, salió más iluminada, pero ven que ya casi no se detecta movimiento sobre el, no me sale esto que tiene la nena en la mano, ¿cómo se llama? Molinete. Molinete, perfecto, molinete. Ahora, a ver qué pasa si yo, por ejemplo, lo pongo en un modo manual y quiero empezar a jugar con otros formatos, van a ver que capaz la foto se va a la miércoles, digamos, por ejemplo, quiero empezar a subir el nivel de ISO para decir, bueno, quiero que salga bien luminosa la foto. A ver qué sale acá. se explotó ya la foto prácticamente, ¿no? O sea, se quemó completamente, está completamente sobreexpuesta. Pero podría, por ejemplo, aumentar, disminuir, aumentar el, la abertura, disminuir la abertura del diafragma. O sea, que básicamente, ¿lo estoy haciendo al revés? No, estoy bien ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ahí cerré mucho más el diafragma y la foto me pasé para el otro lado. O sea, quedó bastante oscura. Ahora, ¿no? Bien. Y ahora a ver qué pasa si quiero hacer una especie de cronofotografía. O sea, básicamente que quede registrado durante bastante tiempo esto, entonces bajo la velocidad del shutter. Para que se registre un segundo, por ejemplo. me la mató la foto. Directamente está completa y absolutamente sobreexpuesta. Entonces, a ver si logro poder registrar un segundo, no creo. Y le bajo el ISO. Lo mismo. Y a ver qué pasa si subo completamente, achico completamente la abertura del diafragma. Uf. Bueno, es lo más cercano que puedo llegar y es como una cronofotografía extrema, ¿no? Pero bueno, capaz si le bajamos un poquito de esto y uso un trípode para que la cámara esté bien fija y no influencie a la hora de sacar la foto. Ahí está, estamos llegando, ¿no? Un poco a eso, ¿no? Está registrado el movimiento de la nena y el movimiento del movimiento. A ver, ahí, un poquito más. Bien. Y el fondo, obviamente, como está pico y yo estoy usando un trípode, sale enfocado, ¿no? Pero por ahora sigue estando como completamente... A ver ahí. Bien. Por eso, después los pasamos los dos, digo, para que no tengan experiencia, no tengan una cámara de este tipo capaz que permita esto, les puede permitir todo lo que vimos hoy experimentarlo un poco, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo que vamos a hacer la semana que viene. Les quiero mostrar antes un par de cosas más, antes de que hablemos del trabajo ese. entonces, a ver, ¿qué más les quería mostrar? No, esto no, esto no lo hacía. Bien. Aguárdenme que quiero abrir una aplicación, no sé si va a funcionar esto, lo veo medio difícil, pero les quería mostrar una aplicación que puse en el celular que quizá algunos de ustedes conocen, que es como para cámara profesional, y está bueno porque realmente te permite tanto en Android y tengo entendido en iPhone de controlar todos estos seteos en la cámara, o sea, básicamente manejar todo a mano. Y lo estuve probando y en video lo usé porque yo uso más que nada video y funciona muy bien, o sea, funciona realmente muy, 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 muy bien. Entonces, aguárdenme que quiero abrir esto y ver si lo puedo compartir, esa es mi duda. Auto detectar. Código PIN Código PIN 0008 Comenzar. Bien, aguárdenme que quiero ver si les puedo compartir esta pantalla en vez de lo que estoy compartiendo. dejar de compartir. Y primero voy a prender la luz porque estoy en la penumbra y ojalá que esto me permita, es medio raro esto, pero una ventana. me lo marca como opción. Están viendo todo negro, ¿no? A ver, esperen que abro la cámara o si cambio algo. la voy a compartir de vuelta, por favor. No funciona. nada. Ja, ja, ja. Bueno, les muestro por acá lo mejor que puedo. Ahora les paso igual el nombre, pero para que vean que hay apps que permiten, digamos, esta la verdad que está muy buena y permiten controlar todo lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Por ejemplo, acá está el grado de la temperatura en grados Kelvin y entonces básicamente puedo hacer que bajar la temperatura en grados Kelvin y que realmente haga una foto con colores más cálidos o subir la temperatura quizá con colores más fríos. Puedo manejar el tema del ISO, por ejemplo, y entonces realmente, perdón, estoy viendo... Por ejemplo, ISO de 800 o ISO de 3200, por ejemplo. Digamos, entonces la foto está completamente sobreexpuesta y realmente se nota que es eso lo que está controlando, no es una imitación, digamos, sino que está requiriendo realmente eso. Podemos tener la velocidad de shutter y es realmente la prueba en video y funciona tal cual, digo, como dice acá, registra en 25, en 30, y en foto lo mismo. En fin, es muy completa, o sea que con esto, digamos, lo único que tienen es un celular, pueden realmente tener la experiencia de poder controlar los seteos que hacen tal de una cámara digital con una aplicación como esta. Y de hecho, les convendría instalarla porque el trabajo que vamos a hacer la semana que viene va a tener que ver con todo lo que estamos viendo hoy y poder cumplir ciertos requisitos que van a llegar de manera aleatoria para la foto que tienen que sacar y presentar en conjunto con el resto de sus compañeros. Esto, para no olvidarme, lo vamos a compartir todo en el grupo, pero lo paso ya. Ayer dije, bueno, les voy a poder mostrar esto en persona y no. La aplicación esta se llama ProCam X, quizás hay otras, si conocen otras las pasan. Ahí está en el market de Google, pero creo que también está para iPhone. Así que les conviene instalarla. Quizás en algunos celulares no van a tener habilitado todo porque si el celular no permite hacer eso de ninguna manera quizás no lo pueden hacer, pero les va a acercar bastante, pueden hacer cronofotografía con esto hasta cierto punto, o sea, dejar el shutter, que ya sabemos que es medio mentiroso, abierto el suficiente de tiempo e incluso creo que hay detras apps que permiten hacer tipo shutter de 5 segundos, 6 segundos, etc. Bien. ¿Cuál es el tema del trabajo de la semana que viene? Es un trabajo que el año pasado hicimos de manera remota y funcionó bien, o sea, que tranquilamente lo podremos hacer, pero nos parece que dice que está bueno juntarnos, empezar a vernos porque va a costar empezar a hacer eso. Entonces, esto es una actividad súper disfrutable y está bueno hacerla. En mi caso y de Lucía hace dos años que no vamos a dar clases en la universidad o más, así que la verdad que nos motiva bastante poder ir. ¿Cuál es el siguiente? Lo que planteamos el año pasado como ejercicio es hacer una especie de como si fuera un cadáver exquisito, digamos, con muchísimas comillas, en el sentido de que vamos a sortear grupos de ustedes de manera aleatoria, o sea, básicamente a tres de ustedes, a uno de ustedes le va a tocar trabajar con otras dos personas random del grupo este que son y les van a salir sorteadas de manera aleatoria también ciertas cosas que tienen que cumplir con respecto a la imagen que tienen que presentar. No la imagen que tienen que sacar porque la idea es que capaz ustedes sacan 10, 15 fotos y eligen una que tienen que presentar en conjunto con su grupo y formar una especie de serie. Por ejemplo, se forma un grupo entre Javier, Martú y Sergi y les toca de manera aleatoria una temática por ejemplo medios de locomoción por ejemplo y les toca ciertos seteos que vimos acá que tienen que respetar por ejemplo que la foto esté ligeramente sobreexpuesta y que por ejemplo bueno, lo de sobreexpuesto es medio complicado porque ya condiciona un montón pero supongamos que cosas más simples por ejemplo tratar de obtener una profundidad de campo grande con medios de locomoción o sea que no esté centrado en el en el medio que están retratando sino que también esté el fondo también en foco digamos controlar eso poder manejar un poco unos temas de composición que ahora vamos a ver por ejemplo el ángulo y el tipo de plano que están generando que sea específico y que la foto tenga coloración cálida por ejemplo y alguna cosa más cuando les sale eso aleatorio la foto que ustedes tienen que generar es esa tienen que salir los tres idealmente en grupo por un tema de que van a estar en la calle probablemente a no ser que alguno tenga la suerte de que le toque algo que pueda resolver adentro del campus de la universidad y luego definir un orden en el que vemos las imágenes para que funcione como una especie de serie es bastante pavote el ejercicio pero para algunos de ustedes va a significar un ejercicio de sacar imágenes prestando la atención a ciertas cosas y la verdad que el resultado es bastante más interesante de lo que se puede imaginar digamos cuando empieza a dar el año pasado fue un poco más extremo porque los alumnos salían cada uno por su cuenta sus compañeros que están más avanzados y cuando volvían de golpe se encontraban con la foto que había hecho el otro acá puede ser interesante que salgan los puntos y quizás incluso entre todos generen las imágenes digamos que básicamente estén viendo lo que están generando no necesariamente tiene que ser la misma foto tres fotos de la misma cosa o lo que sea ¿no? ¿cuál es el tema? nosotros no vamos a forzar a que ninguno de ustedes tenga que ir a la universidad con una cámara porque la van a tener que sacar a la calle entonces si cualquiera de ustedes tiene una cámara que usa para trabajar y no se siente cómodo usen el teléfono celular ¿ok? no hace falta que utilicen la cámara en la universidad hay una cámara pero no sé en qué estado está el otro día tuve que estar revisando el hardware que hay ahí que se yo pero hay una sola y también no la podemos sacar a la calle pero digamos si alguno de ustedes está acostumbrado a salir con una cámara y decirme confiarse sobre todo porque van a salir en grupo no es que van a estar solos ahí en el medio de Villa Lynch sino que van a salir van a ir capaz a la zona que está transitada etcétera y quiere ir con una cámara que le permita mayor control y que yo lo pueda hacer pero queden ustedes lo mínimo es usar el teléfono celular ¿no? o sea que la clase que viene vamos a Lynch sí exactamente ¿cuál es el tema? la gente de la mañana no va a tener problema porque es la mañana pero ustedes van a tener un problema de luz entonces tenemos que organizar esto para que ustedes arranquen muy rápido para que aprovechen la hora de luz real que van a tener de las 6 porque encima tratemos de ser mega puntuales y si alguno de ustedes sabe que está llegando tarde y le definimos el grupo o del resto de la bici le dicen mirá que tenemos que hacer una foto así de ese y capaz la hace por el camino porque ya ven que llegue a las 7 capaz vamos a dar no sé cualquier cosa digo de las 6 y cuarto a las 7 y media para que puedan producir esta imagen con mucha tranquilidad puedan evaluar que no salgan corriendo a hacer una foto igual la idea es que se tomen su tiempo y que sea algo disfrutable pero hay dos contras primero en el lugar que tenemos por ahora en Lynch no hay internet entonces yo tengo que quizás voy a depender de algún sistema online para hacer el sorteo y no lo voy a tener disponible eso por un lado entonces quizás voy a tener que hacer el sorteo antes así que a mí también me sirve que el lunes a la tarde si alguien ya sabe que no va a asistir a la clase por equis motivo me avise no hay ningún problema pero para no contarlo como parte de la gente disponible para hacer el trabajo y el tema de que no haya internet lo que complica es que tienen que venir preparados para bajar su foto del dispositivo que estén usando una computadora usando un cable que traen ustedes no hay con que darle porque quizás tenemos la gran sorpresa de que haya internet pero no contemos con eso porque por ahora no hay así que vénganse preparados con el cable que haga falta si tienen algo con tarjeta con el lector de tarjetas etcétera traigan algunos pendres encima papelitos con hombro en un balde sí lo que pasa es que me da la sensación de que vamos a tardar tanto, tanto, tanto tiempo en hacer eso que es lo único que me tira atrás me encantaría hacer eso y justo a la mañana se podría hacer pero con ustedes la idea es que lleguen definamos rápido y salgan así aprovechan la hora y pico de luz que van a tener me dejan meter una SD en la compu sí pero en las compus que están allá no podés meter ninguna SD así que a no ser que te lleves un lector de tarjetas SD olvídate de esa posibilidad yo voy a tratar de llevar mi compu pero la idea es que ver si a la vuelta podemos hacer eso rápido también estaría bueno que nos estemos una hora y media bajando fotos para que después las podamos ver y dialogar en detalle porque vas a hacer una clase como corta y disfrutar de vuelta para aclimatarnos un poco en tu compu en la mierda pero bueno eso digo tráiganse preparado y practiquenlo antes digo si jamás en su vida con el celular que tienen en este momento lo conectaron por eso de una computadora y accedieron a la foto fíjense antes cómo se hace eso ok para no tardar mucho tiempo ahí vamos a tratar de tener por lo menos un par de compu capaz no sé si vos Lu podés llevar la tuya yo llevo la mía tratar de como acelerar eso y lleven pendrive encima si después hacemos una apuesta en común con un proyector grande o sea hacer una proyección grande algo eso es lo que está bueno pero eso váyanse pensando en esa situación el trabajo creo que se entiende es muy sencillo de vuelta van a ser condiciones que quizás incluso ustedes los van a condicionar de una manera que se la van a tener ingeniar por ejemplo tener que hacer una foto que cumpla todo eso que dijimos antes y que sea ahora lo vamos a ver en una posición supina o sea no básicamente tener que estar enfocando con la cámara completamente para arriba para sacarlo y capaz alguna de las condiciones no la van a poder cumplir y bueno lo bueno es que nos digan de la imagen que saqué cumplí esto 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 y esto no y que surja diálogo a partir de ahí es más que nada para el ejercicio y de vuelta el resultado está muy bueno vamos a ver para cerrar ¿alguien le queda alguna duda? ahora les voy a mostrar un poco una presentación que armó Lucía que tiene varias de las cosas que le van a tener que prestar atención a ustedes que les va a tocar como digo alguna u otra para cumplir no guardenme que comparto ahora sí me parece que me está compartiendo todo pero por favor si se arregló mira vos bien hay acá presentes varias de las cosas que ya vimos en la clase eso que vimos en la clase se lo vamos a compartir le vamos a compartir esto y le vamos a sumar algún otro videito para que vean y si les pido a quienes vayan a usar por ejemplo el teléfono celular y jamás usen una app como esta instálenla y practicen lo mismo que antes bueno aguardenme voy a tener que no sé formatear la computadora porquería bueno para esto se entiende acá no se pasa esto después leanlo ustedes en detalle pero bueno acá por ejemplo está mostrando la clasificación básica que existe entre los tipos de plano que se pueden hacer a un sujeto humano sobre todo pero quizás a ustedes les va a tocar retratar animales y hacer un primer plano de un animal y bueno para que sepan lo que vendría a ser un primer plano de un animal o un plano de detalle de un animal por ejemplo o de un vehículo en un vehículo un primer plano hay que ver qué es lo que ustedes consideran que es y qué es lo que producen ustedes como el primer plano de un vehículo sí, sí vamos a dejar todo en el Discord no se preocupen porque la idea también es que esto quienes no tengan en cuenta este tipo de cosas porque no las conocen porque nunca las necesitaron más o menos las tengan presentes digo que a ustedes no les agarra una duda de que era un plano de detalle en el medio de la calle digo no o sea van a estar entre varios van a poder dialogar pero tengan más o menos todo esto presente que sí acá hay frames de la película The Shining en la cual está mostrando la diferencia en un plano general un plano medio un primer plano bastante extremo y un plano de detalle por ejemplo lo mismo lo que hicimos antes los ángulos de cámara para el tipo de foto que se puede generar un ángulo normal picado contra picado cenital o supino y acá vemos algunas imágenes de lo que por ejemplo es así un ángulo cenital y uno supino es un tema porque quizás les va a tocar invertir esto por ejemplo hacer un plano cenital de un edificio y bueno hay que ver si realmente se puede cumplir eso como digo quizás no y a lo máximo que llegan es a otro tipo de composición pero lo vamos a hacer realmente aleatorio eso voy acá un contra picado y un ángulo picado ahí con Harry Potter o sea básicamente en uno ves mucho el cielo por ejemplo o el techo y en otro ves mucho el suelo digamos por el ángulo con el que está sacando la fotografía esto que sabemos bastante el tema de la profundidad de campo mayor profundidad de campo o menor profundidad de campo acá lo vamos a ver en ejemplos para quien todavía le cuesta visualizar eso en las fotos que tenemos acá como uno hay una gran profundidad de campo entonces tenemos por ejemplo una distancia tremenda entre los objetos que están retratados y está todo en poco digamos esto es lo que yo digo se achata la foto porque acá si no fuera por el tamaño de los bancos no te puedes dar cuenta del tamaño de las cosas digamos de a qué distancia es lo que pasa en esta foto típica que se hacen que es que hay una persona más adelante que la otra o por ejemplo con la torre de Pisa y eso es lo que igual se busca que todo que haya una profundidad de campo grandísima para que todo esté en foco y se pierda un poco esa relación de tamaño que hacen nuestros ojos que si cuando algo está cerca lo vemos en foco y lo que está lejos lo vemos fuera de foco porque no estamos poniendo el foco en eso por ejemplo y eso nos ayuda a ver la profundidad con esas imágenes es difícil detectar la profundidad precisamente en cambio con las que tienen poca profundidad de campo como las que están a la derecha es muy evidente digamos que donde está situado el objeto con respecto al ambiente porque se da algo parecido a lo que hace nuestra visión lo que está donde estamos poniendo el foco lo que está antes y lo que está después está fuera de foco digamos ahí la profundidad de campo es muy pequeñita digamos se chica un montón acá lo podemos ver básicamente tenemos en este gráfico mostrado eso una profundidad de campo pequeña independientemente de que esté en foco el sujeto o no digamos porque realmente está en foco y lo que está fuera de foco y lo que está fuera de eso y una profundidad de campo que se va haciendo cada vez más grande y va agarrando más objetos y lo va poniendo en foco de los que están cercanos a objetos o paisajes o lo que sea pero quizás le toca eso que haya una imagen y sacaran estas imágenes y que la condición sea que la profundidad de campo sea muy estrecha tenganlo incorporado para que no duden digamos acá tenemos por ejemplo otros ejemplos de esto creo que quizás tienen que estar más vistos como el enfoque no obviamente en la foto que está a la izquierda hay una gran profundidad de campo pero en la otra que está a la derecha perdón la derecha quise decir y la que está a la izquierda que es una foto de esta que hace Pastorino con estos barriletes que tira con las cámaras y eso la profundidad de campo es bastante grande no es gigantesca digamos pero es bastante grande digamos porque lo que está viendo ahí es básicamente una estación de tren o un depósito de tren y lo que genera esto a nivel de visualización es que parece que fue una maqueta porque parece que estuviera usando una especie de lente de macro o algo y en realidad se debe estar viendo muy pequeño el lente que usa me parece que es como un objetivo tilt and shift que es un lente que vos podés moverlo para arriba para abajo para los costados sin necesidad de tocar la cámara bien pero lo que digo esta foto puede que capaz lo que está en la profundidad de campo ahí capaz son 10 metros 15 metros lo que pasa es que es tan grande la extensión porque está registrando kilómetros básicamente que es pequeña en relación a todo lo que está registrando pero la profundidad de campo no debe ser muy pequeña ahí porque son distancias enormes digamos básicamente está agarrando parte de un campo y un tren y qué sé yo bueno capaz son 20 metros la profundidad de campo pero está registrando 700 metros o 1000 metros en cambio la otra la profundidad de campo si es muy grande porque está todo en foco básicamente acá algo parecido por ejemplo pero tiene que ver con el enfoque capaz que les pedimos que hagan una foto que esté toda fuera de foco digamos por ejemplo que se las tengan que arreglar para cumplir el resto de las condiciones con eso de vuelta va a ser aleatorio esto pero digo ahí tienen una profundidad de campo muy pequeña en la cual por más que haya 2 metros de la cámara capaz al fondo solo lo que está a un metro que es la esta persona es lo que está en foco y todo lo demás está fuera de foco porque la profundidad es muy pequeña en cambio la otra directamente está completamente fuera de foco o sea no hay profundidad de campo directamente acá lo mismo en esta la profundidad de campo es muy 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 pequeño y hay mucho fuera de foco o sea que se puede considerar que es una foto que está sobre todo fuera de foco acá tenemos el ejemplo con algunos ejemplos de fotos que hicieron compañeros de ustedes del año pasado en el ejercicio de cronofotografía en el cual hay una velocidad de obturación larga que básicamente es como mucho tiempo de exposición pero no es mucho tiempo de exposición en la calle en un lugar iluminado sino que es un lugar donde están controlando mucho la luz entonces se pueden generar este tipo de efectos donde una persona puede salir varias veces en la foto o pueden aparecer como distorsiones digamos que tienen que ver con la cantidad de tiempo que estuvo abierto el obturador digamos no lo que vimos antes por el contrario pueden tener una velocidad de obturación muy corta que sobre todo se va a notar a donde haya movimiento por ejemplo con el movimiento de un vehículo de una persona o un animal en la cual sale congelado completamente y no está representado no vemos el movimiento porque la velocidad de obturación fue bien corta entonces algo que uno sabe que se está moviendo muy rápido lo está viendo completamente congelado con una velocidad de obturación bien cortita que más nos queda bueno como digo probablemente no vamos a encaer en lo de expuesta subexpuesta o sobreexpuesta porque condiciona muchísimo el resto de las condiciones que puedan haber lo estamos pensando y si lo vamos a armar para la semana que viene pero podría llegar a ser que se pide que la foto esté más allá de los demás seteos que se piden ligeramente subexpuesta o ligeramente sobreexpuesta por ejemplo que esté como apagada o esté como quemada hasta cierto punto acá tenemos el tema del ISO que acá está medio falseado porque seguramente no es real porque se nota que es una foto que fue retocada digitalmente pero el tema de que el aumento del ISO no solo puede ayudar a que las imágenes queden más expuestas sino también que puede convertir hacer que aparezca un grano entonces el tema de trabajar con el ISO alto puede hacer que genere una estética particular en la imagen ok y entonces capaz les toca que tenga un ISO bajo que tenga un ISO alto y que eso incluye realmente cómo va a salir la imagen sobre todo porque van a ser tres personas tres fotos diferentes y vamos a ver con tres cámaras diferentes quizás y ojo puede pasar que alguien tenga una cámara buena y se pongan de acuerdo y hagan todas las imágenes con la misma cámara también puede ser eso que da completamente a decisión del grupo una vez que se haya formado el grupo el problema es ese que no saben con quién van a estar en grupo está buenísimo acá está de vuelta la misma tablita que mostramos antes que está bueno capaz que se la consigan como imagen y se la bajen o la bajen de una de estas presentaciones y la tengan a mano si todavía dudan sobre esto porque no tienen experiencia que provoca la apertura del iris o diafragma o la velocidad de obturación o el número de ISO que está colocando la imagen como efecto inmediato digamos y acá tenemos un poco lo que les mostré antes con el celular de por ejemplo poder controlar y que haya una temperatura de color media o cálida o fría o sea que básicamente esto acá obviamente debe influenciar en la fría mucho el día está nublado pero se puede obtener una foto que se tenga unas coloraciones y apagadas y los colores fríos aunque haya sol si uno está controlando básicamente la cantidad de grados helving que tiene en la foto que se está registrando y lo mismo por ejemplo en un interior puede ser una imagen fría acá mismo o una cálida así que puede ser que les toque también lo mismo una o la otra el año pasado como la gente podía trabajar en su casa cuando terminara de sacar la foto hoy hemos hecho todo un tema de postproducción que acá estamos eliminando porque si no va a ser un barro el tema es que tengan que bajar la foto abrir un photoshop por eso estamos agarrando todas las cosas que pueden ustedes controlar en su propia cámara acá tienen de vuelta explicado el tema del Kelvin de los grados Kelvin por si necesitan tener algún tipo de aclaración más al respecto y acá lo mismo y está bueno porque estamos dando eso que en un mismo ambiente la foto puede tirar a lo cálido o a lo frío y va a tener que ver un poco con el seteo que le pongan a la cámara y el tipo del club que le digan a la cámara con el que están trabajando por más que eso no sea cierto o que puedan seleccionar los grados Kelvin como les mostré yo en la fe y esta es la última ¿no? sí, perfecto bueno les quedó en claro el trabajo ¿no? digamos que es medio simple pero hay que ir preparados para que fluya bien y de vuelta va a ser como algo disfrutable y nos parece que está bueno porque va a generar como una especie de aclimatación a esto de volver a vernos de trabajar más adelante si vamos a hacer encuentros un poco más complejos a nivel tecnológico y eso que yo estoy pensando más para el taller que por ahora no está habilitado pero que sea más de ir a experimentar entre todos con tecnología de video analógica digital etcétera pero esto va a estar bueno el año pasado fue bueno obviamente si alguien tiene algún tipo de dificultad que exceda no conocemos la situación de cada uno no lo habláramos de que por algún motivo no puede asistir no conocemos la situación de salud de cada uno de ustedes no conocemos nada ¿ok? así que no se sientan forzados a hacer algo por algún motivo nos pueden explicar cualquier situación y la vamos a contemplar lo mismo ojalá puedan venir todos a hacer este ejercicio porque está buenísimo pero si a alguien falta no es que le vamos a decir que le falta hacer el ejercicio y mandárselo a hacer Discord por su cuenta no, para eso van a haber trabajos prácticos más adelante que los van a tener que hacer sí o sí vayan a la clase o no vayan a la clase bien ¿alguna consulta con respecto a esto? ¿les vamos a mandar por Discord? por favor a partir de ahora el Discord es fundamental ¿ok? no entren el el lunes a las 5 y media a la tarde del Discord vayan controlando mañana pasado porque les vamos a subir la data esta para que la tengan y les vamos a tratar de definir algunas cosas más con respecto al trabajo práctico pero hagan de cuenta que tenemos que estar en la UNTREF a las 6 de la tarde en punto si alguien no puede llegar avise y vemos que se puede sumar más tarde si los ponemos en el grupo y les avisan etcétera pero digo eso traten de no apagar en todo lo posible por llegar en un horario por el tema de la luz porque podremos arrancar más tarde si la clase está fuera en febrero arrancaremos más tarde pero acá el tema es que de golpe salgan y ya no tengan luz para retratar es una cagada a la mañana no pasa eso no tenemos ese problema pero vamos a tratar de agilizar todo como para que llegamos nos vemos nos saludamos mostramos cómo se formaron los grupos que les toca a cada grupo y salgan a hacer las fotos directamente bien estamos en claro de vuelta no se sientan forzados a llevar una cámara que no tienen ganas de llevar no hace falta ya ven que con el celular están en una app de esta que lo pueden usar tranquilamente para este ejercicio pero si alguien lo quiere llevar está bueno digo pero no es obligación bueno estén atentos que probablemente entre mañana y pasado subimos toda la data está el Discord y si les surge cualquier tipo de consulta háganla ahí misma así lo puede ver el resto me la paso mirando aparte abajo ¿estamos bien? bueno buenísimo estamos en contacto y nos vemos ojalá obviamente si llegara a cambiar completamente el clima y dice que va a llover no vamos a poder hacer esto pero bueno me voy a tratar de verlo de antemano para pensar otro tipo de clase o que vayamos a hacer otra cosa allá y esto lo hacemos en otro momento no hay problema pero bueno eso estén atentos que si llegamos a ver el domingo que el lunes se pudrió todo el clima bueno estén atentos que ahí vamos a tirar la orden ¿ok? bueno nos vemos la semana que viene chau 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 supuestamente hay un solazo el lunes están diciendo eso pero yo al pronóstico de una semana le tengo un poco de confianza cuando ya estamos a 3-4 días le tengo un poco más de confianza pero una semana que se yo que puede pasar aparece la corriente no sé qué y se va toda la noche tsunami estuvo bastante bien la clase de roto como que creo que la idea es que se lleven los que no entendían nada oh no 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 no